Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Nueva emisión de Dominio Digital. Tenemos un programa espectacular para hoy, como cada semana, me acompañan aquí los tres Danieles. ¿Cómo le va hacia el Dela? ¿Todo bien? ¿Cómo anda? Muy bien, por suerte. Bueno, bien, bien. Todo fantástico. ¿Usted sentirá bien? Todo en orden, claro. ¿Todo en orden? ¿Cómo le va, Daniela? Muy bien. ¿Hizo muchas donaciones esta semana? Algunas, ¿por qué? Porque me contó su marido que usted dona a todos lados, dona al UNICEF, que es poco menos que, no sé, un alma caritativa dentro de la Argentina. No, no es verdad. ¿Con las tarjetas de crédito de quién, dona? Del marido, por supuesto. No, no, perdón. Las tarjetas de crédito de mi familia son mías, no de mi marido. Ah, ¿tiene una extensión? Sí, mi marido tiene una extensión de mi tarjeta de crédito. Me parece muy bien. Bueno, aquí estamos. Hoy, por supuesto, tenemos, como siempre, vamos a seguir con los cursos de Fabián Fell, viendo un poquito más de HTML. Tenemos alguna nota sobre Linux también. Tenemos unas cuantas cosas. Vamos a hablar del XP, que ustedes saben que se lanzó. Ah, les agradezco a todos los que lo pidieron. Como les avisé, teníamos poquitos. Mucha gente se quedó sin el trial, pero bueno, les habíamos avisado que realmente teníamos poca cantidad. Así que, pero bueno, todos ya los que teníamos, ya los repartimos. Así que, bueno. Bueno, sí, Aldela. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, hoy te vengo a hablar algo para programadores. Mirá, hoy va a ser el tema programadores y, bueno, ¿cómo aplicar un poco? ¿Cómo hacer cosas? Yo, ¿sabés que me puse a leer este libro que os había recomendado? Fundamentos de programación en Linux. ¿Le gustó? Sí, me gustó mucho. Y, ¿sabés qué? No solo me gustó, sino que, aparte de que me gustó, me sirvió para unas cosas que tenía que hacer. Tenía que hacer unos trabajos, básicamente, de monitoreo de cosas, de conexión con una base de datos, algunas cosas particulares. Más que nada son rutinas de chequeo de que los servers estén funcionando. Cosas administrativas y de red. Ajá. Y saqué un montón de ideas. Hice algunas cosas. Te traje algunas cosas que te voy a ir mostrando ahora. Que tienen que ver todo con, bueno, básicamente, cuatro o cinco lenguajes. Uno de ellos, por ahí, el más común, el más conocido, por ahí, es Perl. Que se utiliza mucho en todo lo que tiene que ver con sitios en Internet. Esto que estamos viendo acá, bueno, es el fuente de un programa en Perl. No tiene mucho sentido comentarlo todo, pero, digamos, básicamente lo que se ve por ahí es que el programa se conecta contra un motor de base de datos. En este caso es MySQL, que es un motor en Linux, pero se podría conectar con un montón de otros motores. Bueno, y trae una información, que ahora te voy a mostrar en la pantalla, es esto, donde te muestra todas las tablas que tiene una base de datos. Este es el código fuente. Y, bueno, y acá tenés la salida del programa. Ajá. Digamos, básicamente, cuál es la importancia de Perl. Que es un lenguaje muy usado, sobre todo en sitios web, en lo que se llama CGI, que es algo así como darle funcionalidad a páginas estáticas con cosas dinámicas, como puede ser datos de una base de datos, o, bueno, una serie de cosas. Realmente recomiendo este libro. Me pareció muy bueno el capítulo de Perl. Trae otros tipos de programación sobre algo que se llama G-AWK, que es una especie de pequeño lenguaje que deriva del AWK, que es un lenguaje de Linux que hace bastante tiempo, que sirve para, también, tareas operativas. Yo te voy a ir mostrando pantallas. Otro de los productos, esto que estamos viendo acá, es un código fuente de un programa escrito en TCL. Así cortito es. Es cortito. Cinco líneas. Tiene cinco líneas. Todos, de alguna manera, son muy parecidos a C. Aquel, digamos, programador que haya visto algo en C, va a estar muy cómodo, muy a gusto. Todo, más o menos, se programa similar. Te voy a ir mostrando ahora la pantalla de este G-AWK, te decía. Fíjate también, bueno, tiene instrucciones tipo PRIN-F, cosas similares a C. Y, bueno, por supuesto, también tenemos algo hecho en C. Esto es C puro. Bueno, y acá está la salida del programa, que no es muy, digamos, no es muy útil lo que hace, pero básicamente para lo que sirve es para, digamos, mostrar que en un equipo Linux podés estar corriendo estos cinco o seis, ya vemos, lenguajes o shells o entornos donde correr, aplicativos. Se programa muy fácil, se programa en C. Tiene muchísimo poder, porque de por sí el Linux tiene mucho poder. Podés acceder de repente a la placa de red, tomar los paquetes que vienen, filtrarlos y mostrar en pantalla quién te está mandando paquetes. Digamos, me pareció muy bueno el libro. Me sirvió para lo que tenía que hacer. Y les diría a todos aquellos que son programadores o que tienen ganas de programar, hacer algo, que prueben con Linux cualquier distribución de las más chiquitas de Linux. Que prueben, por un lado, PERL, por otro lado, AWK o GAWK, que es la versión de Linux, y TCL. Son muy buenos, van a ver el poder que tienen. Trabajan al estilo de C, digamos, muy cerca del core. Y realmente son muy buenos, son muy útiles para tareas de administración, programación, pequeños sistemas. Por ahí en otros programas vamos a mostrar la parte gráfica, cómo programar un menú, una ventana, una serie de opciones gráficas. Pero por mi parte, digamos, quería de alguna manera comentar el libro. Me pareció realmente bueno, muy sencillo, muy claro. Te pasa por todos estos lenguajes y algo recomendable como para estudiar. Bueno, tengo una noticia buena y una mala del tema Linux. La buena la tengo acá y habla de que, en este caso, es una noticia buena para gente de Intel que logró, gracias a Linux, bajar, ahorrarse 200 millones de dólares en licencias. La información dice que durante el último año Intel ha ahorrado más de 200 millones usando el sistema operativo gratuito Linux en lugar del sistema Unix. Y la mala es que se nos acabaron los CDs de Linux, los que vinimos regalando durante más o menos un año y pico. Regalamos, creo que, cerca de 6.000 o 7.000 copias. Bueno, no tenemos más. Probablemente en un futuro se haga alguna nueva versión. Así que vamos a extrañar al CD de Linux que nos acompañó y creo que le hemos dado una gran mano a la comunidad Linux con tantos discos que hemos regalado. Así que, una buena para Intel, una nota buena para nosotros que se nos acabaron los discos, pero bueno, en un futuro vamos a tener más seguramente. Bueno, Sentinelli. Claudio, ¿te acordás que hace algunos programas, bueno, en unos cuantos programas hemos venido hablando de toda esta iniciativa a .NET de Microsoft y todo este sistema Passport de ellos? ¿Qué es exactamente? Cuéntelo rápidamente para la gente. Ah, no, eso sería fabuloso que alguien de Microsoft le explique fácil algún día. Es toda una gran propuesta. Hay gente que dice, este es el mecanismo de Microsoft para dominar el mundo. Hay quienes dan una explicación más técnica. Definitivamente es todo un paquete de servicios online y de cosas medias raras donde, entre otras cosas, por ejemplo, vos terminarías poniendo tus datos, tarjetas de crédito, tu información financiera, y la utilizarías online para hacer transacciones, para hacer compras, supuestamente con grandes mecanismos de seguridad que Microsoft ha brindado. Parte de esto es lo que se llama el wallet, que vendría a ser wallet billetera. Y, bueno, justamente habíamos comentado que todos los expertos hablaban de potenciales fallas de seguridad y que presentaba un riesgo. Bueno, ocurrió ahora una falla importante, fue descubierta por un señor llamado Mark Slemko, que es uno de los miembros del Apache Software Foundation. ¿Y ya está preso por haber descubierto la falla? No, no, por suerte no. Últimamente los que descubren cosas. Sí, sí, claro, mantienen al mensajero, claro, cuando alguien descubre algo la culpa es el que descubrió. No, este muchacho, bueno, descubrió esto, habló con la gente de Microsoft y le dijo, miren, descubrí este desastre. La forma en que se presenta esta vulnerabilidad es una mezcla, bueno, de ciertas vulnerabilidades de los browsers con fallas inherentes a la seguridad de todo el sistema Passport de Microsoft. Lo importante de todo esto es que, bueno, tal como muchos expertos venían comentando, no es una buena idea, la verdad, no es una buena idea que vos pongas toda tu información secreta o confidencial o información que presenta algún riesgo de seguridad, por ejemplo, información financiera de tarjetas de crédito o la capacidad de hacer operaciones financieras, inclusive con eso, que queden en un solo lugar y para peor fuera de tu control. Esta falla permitió, por ejemplo, que quien tuviera acceso a esto, a tu billetera electrónica, pudiera hacer operaciones con eso, e inclusive, bueno, hay distintos mecanismos posibles, por ejemplo, en eBay, viste que vos podés poner cosas para remates. Si yo tomaba control de tu billetera, yo puedo poner algo para rematar en eBay y hacer que vos lo compres, con lo cual yo hasta soy inocente después, yo no tuve la culpa. ¿Qué onda creer que vos no lo compraste? En definitiva, lo que habíamos dicho, no es a priori una buena idea y ya están apareciendo fallas de seguridad importantes. Así que cualquiera que esté suponiendo que el futuro va a ser con esta iniciativa de Microsoft y que va a funcionar, piénselo dos veces. Gracias a la gente de Microsoft que me quiere tanto. Siempre nos dan tantas cosas para comentar. Somos como los humoristas con los políticos nosotros, si no se hubiera Microsoft no sé de qué hablaríamos. Pero bueno, igual les agradecemos los trailers que nos mandaron, que regalamos a mucha gente. Y del XB me hablaron muy bien. Tengo que decir que gente que lo está usando me habló muy bien, que lo reconoció todo. Vamos a ver qué nos dicen los televidentes que lo están probando. Pero la gente en principio me habló bien. Daniela, ¿cómo le va? Bien. Tengo un sitio web que nos recomendó nuestra asistente de producción, que estuvo buscando y encontró un sitio que tiene más o menos 10.000 millones, ellos lo que dicen, 10.000 millones de páginas web, pero no de ahora, sino viejas. Es una especie de biblioteca. El museo, el museo de internet. Claro, es una especie de biblioteca que una persona, que es un empresario que se llama, le voy a decir el nombre, Brewster Kale, se puso a juntar. Y es muy interesante porque lo bueno que tiene es que uno puede comparar la evolución de los sitios web a través del tiempo. Las páginas más viejas son del año 96. Wayback Machine, la llaman ellos, la página, la dirección, la dirección es web.archive.org. Y, bueno, hay un montón de sitios, incluso se pueden ir viendo. Y entonces uno lo que puede hacer es comparar un sitio viejo, por ejemplo, acá está el de Amazon, este era el sitio original de Amazon. Claro. Que empezó siendo una página... Y después consiguen los inversores. Claro, una página casi amateur y hoy en día se ha transformado en esta. Esa es la diferencia. Hay un montón de... Para todos aquellos que quieren estudiar un poco la evolución del diseño, es un lugar muy interesante porque justamente permite contrastar cómo ha ido evolucionando el diseño de páginas web. Y en algunos casos cómo se ha ido complicando, ¿no? Fíjate que ahora tengo mucha más información. Hay que ver, porque en algunos casos creo que es mejor y en otros casos me parece que lo único que hace es entorpecer un poco la navegación. No sé qué les pasa. Sí, nosotros esas páginas llenas de datos que son, parece, los clasificados y creo que para muchos significa eso, en teoría, tener buen o mucho contenido, me parece una porquería, la verdad. Yo prefiero las cosas claras, en vez de esas páginas abarrotadas, de iconos, de cosas que nadie lee, porque en la pantalla la gente no lee. Pero son modas, son modas. En una época, esa moda surgió porque alguien, cuando, con toda esta fiebre de los .com, le mostraban a los inversores las páginas. Miren todo lo que tenemos. Miran inversores que no estaban acostumbrados. Los inversores no habían usado internet en su vida. Y decían, ¿y ahora qué tengo que hacer? Y agarraban el mouse y lo miraban, ¿viste? Claro, entonces la idea era, no, no, pongamos todo en la home page, así está todo ahí, nadie tiene que clickear nada, no me hace que se le hernie el dedo de apretar el botón. Sí, el tema es que muchas veces hay demasiadas cosas al mismo tiempo y, sobre todo, hay determinadas páginas que tienen su sentido, de que sean muy elaboradas. Pero hay otras, donde va uno a buscar información puntual, que no tiene mucho sentido, que tiene que estar ordenada de una forma. O tener un buen buscador interno también, sobre todo un buen buscador interno, ¿no? Sí, sí, sobre todo páginas profesionales o que están diseñadas justamente para eso. Bueno, le doy una información, ¿sabes lo que le pasó a una gran cantidad de sitios? Para adultos en Estados Unidos. ¿Qué pasó? Los multaron con 30 millones de dólares. Ajá. ¿Sabes lo que hacían los pibes? ¿Qué piolas que eran? Agarraban y le decían a la gente, ponga su tarjeta acá, este sitio es gratis, pero yo le pido su tarjeta para comprobar que usted es mayor de edad. Una vez que la gente ponía la tarjeta, agarraban y le mandaban consumo de 30 dólares, 50, 80, todos los meses cambiaban de nombre, entonces era difícil de rastrear. Mirá qué piola de los pibes. Entre ellos, playgirl.com, highsociety.com, bueno, 30 millones de dólares de multa. ¿A cada uno o en total? En total. En total. Por esto que es absolutamente ilegal. Pero vos sabés que yo creo que... Y la gente es tarada. La gente es tarada. Porque para hacer eso... Pero yo creo haber hablado de este mismo tema hace unos 3, 4 años acá en este programa. Pero no ven dominio digital. Donde justamente comentábamos ese tema, que las empresas que hacen esto meten cargos de 9 dólares con 99, en cada estado depende de no pasar un cierto límite para que no pase ya a ser un crimen interestatal, qué sé yo. Y al final la gente terminaba dejándolo pasar porque era más complicado el procedimiento para tratar de dar de baja ese cargo que dejarlo. Bueno, ya está. ¿Sabés lo que me pasó el otro día? Ya que estábamos hablando de sitios de adultos y todas estas cosas. Resulta que yo tenía que hacer tiempo. Estaba cerca de Santa Fe y Callao. Necesitaba hacer tiempo, esperar a una persona. Entonces, como uno no puede con el vicio, agarré y fui a un locutorio. Dije, bueno, me voy a Internet un rato a hacer las cosas que no puedo hacer cuando estoy al otro lado metido en Internet también. Entonces, llego a un locutorio, arriba caminas telefónicas y decía Internet, qué sé yo, absoluta privacidad. Dije, absoluta privacidad, pero... ¿Para qué? ¿Qué es esto? Entonces, voy ahí y le digo, bueno, quiero medir a Internet, bueno, un peso 50. Baje por la escalera que hay unas cabinitas, qué sé yo. Yo pague mi peso 50 y fui a las cabinitas, unas cabinitas todas cerradas, donde lo primero que hago en cuanto me siento en la máquina, un montón de íconos de esos programas de los sitios para adultos que te hacen bajar un software especial. ¿Nunca lo viste? Bueno, después le voy a contar para qué es eso, que es otra cosa. No, no te aprendes solo. No, y bueno, pero yo no... La cosa es que, bueno, algunos no lo conocían. Te asesoraron ahí. Digamos que no conocía todos los botones. No, no, pero después te voy a contar. Te voy a contar para que los nuevos. No, no, no. Esos son programas que, seguramente, no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, a mí me contaron que muchos sitios de Internet para adultos te hacen bajar un programa primero. Pero, ojo con eso, porque ese programa lo que hace es que te desconecta de Internet y genera un llamado a un 0600 o algo así. Ah, sí, creo que también lo habíamos comentado alguna vez. Es un fraude también. Bueno, la cosa es que el desktop de esas máquinas que estaban en este locutor estaba lleno de esos programitas que, obviamente, no servían para nada porque esas máquinas estaban en red y requieren una conexión telefónica para conectarse. Ojo con esos programas, les repito, porque lo que hacen es que te desconectan de Internet y llaman a un número 0600 en Tanganyika Oriental y uno después paga llamadas de larga distancia y uno por ahí no está enterado. O sea, hay que tener bastante cuidado. Lo que me llamó la atención fueron varias cosas. Primero, eso de absoluta reserva. Como si yo fuera, no sé, a uno de esos cines de la Valle. Claro, esa una, esa una, internet, internet. Después me puse a ver los logs de esa máquina y encontré que la mayoría de los accesos eran a sitios de adultos. Con lo cual, de alguna manera, pude comprobar varias cosas. Una de ellas es que cuando se habla que en internet uno de los grandes consumos de información tiene que ver con material para adultos es absolutamente cierto. Y veo que mucha gente va a los locutorios para justamente entrar a ese tipo de lugares. ¿Te parece? Y así, escúchame, todos los logs eran de playboy.com, qué sé yo. Capaz que ponía Yahoo y te decían, no conozco ese sitio, porque eran todos absolutamente orientadores. Bueno, para que me está aquí... Bueno, basta. Claro, hacemos la primera pausa. Ya volvemos. En 30 segundos estamos de vuelta. EPSA, empresa dedicada a la fabricación de CDs, le brinda una nueva llave al mundo de sus negocios, con la CD-Card, su tarjeta personal con 30 megas de capacidad, que puede leerse en cualquier PC. EPSA Electrical Products, 4957-7777. Bueno, y como siempre, las recomendaciones de la mejor bibliografía, el libro Hackers 2, la continuación actualizada y ampliada del best-seller Hacker, que es este que tengo acá. Este libro lo van a poder conseguir en la página de Dominio Digital, llamando ya mismo al 45715495. Esto les explica cómo se protegen y cómo se atacan todos los sistemas operativos. Es la Biblia para entender un poco más de seguridad. Es para un nivel intermedio y avanzado. Y otro librito que les recomiendo es este, que es Herramientas para la Administración de Redes, Red Hat Linux. Viene además con un CD y es una completa guía práctica para la administración efectiva de redes utilizando herramientas basadas en Linux. Es un muy buen libro. Toda la gente que lo ha leído me ha hecho muy buenos comentarios de él. También lo pueden pedir por teléfono o a través de la página de Dominio Digital. Bueno, la anuncia al de él. Bueno, bueno, hoy va a ser un día de experiencias. Todos casos de experiencias, expertise y casos que han sucedido. ¿Nos va a contar su experiencia? Sí, no, yo a ese lugar no fui, después no sé. ¿Pedieron una tarjeta o algo? No, no pidieron nada. Pero usted en su casa puede ver lo mismo, ¿eh? No hay que ir a un lugar de internet para ver ciertas páginas web. Bueno, está bien. Bueno, ¿qué nos va a contar? Bueno, ¿qué te voy a contar? ¿Qué te voy a contar? Hoy te voy a contar acerca de, nuevamente lo mismo, una necesidad que surgió. Nuevamente dije, bueno, necesito hacer un trabajo que tenía que ver, bueno, lo que estaba comentando un poco antes, con la, digamos, el envío de mensajes, la navegación y cosas en, bueno, para administración de servidores. Ajá. Y me encontré con que dos o tres de las cosas que necesitaba es, por ejemplo, en una maquinita, instalar un servidor HTTP. ¿Y? ¿Lo instaló? Lo instalé. Eh, por supuesto, no, primero hice todo un... Lo veo un poco disperso. Eh, ¿sabés que estaba mirando una foto acá? No sé si se ve bien ahí. Sí. ¿Se ve? Pero usted está, ¿qué está entrando a los sitios que entro yo? ¿Qué está haciendo? No, no, es una chica amiga que mandó la foto y le queríamos publicitar. No se concentra en lo que está hablando de los servidores, saque esa foto, hágame el favor. Bueno, no, este, te comentaba, entonces, volviendo al tema, que necesitaba montar en una máquina, en un cliente, un servidor HTTP. ¿Para qué sirve esto? El servidor es un servidor web. Hay gente que me dice, cada vez nos entendemos menos. Cada vez nos entendemos menos. Sí, como que estamos muy difíciles últimamente. Bueno, o sea... Hay otra gente que pide todo lo contrario. Y hay gente que me dice, claro, dejen de hablar cosas obvias, pero bueno. ¿Esto básicamente qué es? Vos cuando accedes a un sitio en internet, pones una dirección o un nombre. www.dominio-digital.com.ar Por ejemplo. Y eso se comunica con un servidor de web que te envía la información que tu navegador en tu máquina, tu Explorer, te muestra. Ajá. Para mi trabajo yo necesitaba que una máquina de un usuario publique información que estaba en su máquina. Sí. Con lo cual dije, necesito que esa máquina, no un servidor en internet, sino una máquina de un usuario que puede ser cualquier máquina en la que uno tiene en su casa, publique información. Para lo cual empecé a buscar servidores HTTP o servidores web. Ajá. Dije, bueno, vamos a ver el de Microsoft. No, ocupa 18 megas. Sí. Dije, no, es muy grande, no puedo instalar en cada cliente un servidor web de 18 megas. Digo, puedo instalar Apache. Apache es un servidor de open source, de web server. Y digo, instalo el Apache. Un servidor, bueno, más chiquito. Pero ocupaba cerca de 2 megas. Dije, no, necesito algo más chico que él. ¿Cuál es su problema con el tamaño? Y porque no puedo en 100 máquinas instalar un producto que ocupa un montón de megas en 100 máquinas. Aparte lo que costaría, digamos, transmitirlo, instalarlo, ponerlo a funcionar. Con lo cual encontré 4 o 5 servidores de web y algunos servidores FTP que ocupan, por ejemplo, este servidor de web que yo te estoy mostrando acá. Que es como una ventanita texto. ¿Cuál es el de abajo o el de arriba? Este, este, el que está acá. Esta ventana por ahí. Acá está corriendo un servidor web. ¿Sabes cuánto mide? Si usted no puede leer esto, no se haga problema. Es puramente ilustrativo. Es ilustrativo. Esto en realidad, este... Mejor correlo y deje a la chica porque de verdad no se ve que le viene. Déjelo ahí también. Este es el servidor web. ¿Sabes cuánto mide ese servidor web que está corriendo? ¿Cuánto mide? Mide 6K. ¿6K? 6K. Y vos le pones una página, una página normal, HTML, y esa página puede tener links a otras páginas y permite navegar por un montón de información de la máquina. Y tiene 6K. Con lo cual, dentro de mi aplicativo, una de sus partecitas transmite ese archivo, ese archivo se ejecuta y, bueno, logro que determinada información que está en la máquina del cliente, yo la pueda ver por un Explorer. Pero el Explorer lo tengo yo y él tiene el servidor. Es al revés de lo que uno normalmente usa. Pero no contento con eso, dije, bueno, mira, 6K por ahí es muy poco y esto, bueno, era medio feo, no era un navegador bonito. Con lo cual busqué este que te estoy mostrando acá atrás, que ya tiene una ventana, tiene botones. Acá abajo te va mostrando un log de toda la gente que te pidió información de la página, te va guardando eso. ¿Sabes cuánto mide este? ¿Cuánto? Este mide 32K. Y sigue siendo un servidor HTTP y anda bárbaro. O sea que lo puede hacer correr hasta en una, qué sé yo, en una PDA. Sí, en un montón de cosas. Es más, tu aplicativo puede, digamos, aparte de tener un aplicativo que haga, no sé, un sistema de facturación, puede estar ofreciendo servicios de web. Y ocupa nada. Encontré también un FTP, un servidor FTP. ¿Va a poner todas estas direcciones después en la página? Los voy a poner, no son muy difíciles de, digamos, de recordar. Vamos a cerrar esto. Bueno, pónganlas después en la página del programa. Y este servidor de FTP ocupa, acá está, mira, ocupa exactamente 37K. Ajá. Y tiene otra ventanita que administre. También te va diciendo acá, tenés los usuarios conectados, qué páginas acceden. Con lo cual, mirando un poco, dije, ¿por qué? Volvemos a lo mismo. Yo tengo una necesidad y tengo que instalar megas y megas. Instalo un cliente de correo, entonces instalo el Outlook que mide 180 megas. Pero yo quiero leer correo. Y quiero, por ejemplo, ver páginas web. Instalo el Internet Explorer y ocupa 56 megas. Porque tengo que instalar el Los Ares Pack, la máquina Java. Sí, digamos que si uno tiene tiempo para investigar, para asesorarse, para buscar en Internet, puede encontrar herramientas. Vas a encontrar algo, muy chiquito, que hace exactamente lo que vos necesitas o más. Se pasa que uno a veces no tiene tiempo para investigar todo eso y dice, bueno. Pero qué hace, va a los links de dominio digital. Ahí está. Y ahí tiene un montón de información de productos útiles. Y para eso estamos nosotros, que estamos toda la semana buscando estas cosas. Pero realmente me pareció muy, primero me llamó la atención. Y después dije, qué bueno, necesito un servidor de web, pero un servidor de web chiquito para instalar en 100 máquinas. Y me di a 6K, 8K. Me parece interesantísimo. ¿Saben qué? ¿Se acuerdan la semana pasada que hubo todo un debate entre Daniel Coletti y Alejandro Polique que empezaron a discutir un poco el tema de Linux versus Windows? Bueno, una especie de mini debate, justamente tratando cada uno de defender las bondades de cada producto. Bueno, se armó toda una discusión en el foro, donde de alguna manera la gente, también que nos ve mucho público de Linux a nosotros, eso es cierto, de alguna manera deja su opinión y le dan como una especie de, como que dicen que ganó Linux en la discusión. Les recomiendo que entren a la página, al foro. El mensaje se llama Coletti por los palos. Ahí lo pueden buscar en el buscador, Coletti con doble T. Les cuento algunas de las cosas que dicen los televidentes. Por ejemplo, empieza el mensaje Roberto Catenazo que dice respecto de la entrevista. A ver si ustedes coinciden conmigo. Coletti Polique, creo que esta vuelta se la llevó Coletti. Microsoft está preso de la empresa, fundamentalmente por implementar sus políticas de obsolescencia planificada, licenciamientos, etcétera. Después Ariel 123 dice, me parece que el pelado, por Alejandro Polique, respetuosamente, no tenía nada que hacer ahí. No tenía nada que defender a quien le parece, a quien al parecer le dan de comer. ¿Sí? Pero bueno. Así que hay muchos comentarios, también algunos a favor de, por supuesto, de Microsoft. Dice, a pesar de todo lo que se le puede criticar a Windows, no se puede negar que Microsoft simplificó las cosas para que, quien tenía terror de tocar un teclado se anime a tener una PC. Ah, y mire, hablan de usted también, si Aldela no estuvo en la charla, pero una persona dice, además quiero decir que me sigue pareciendo el más objetivo de todos, el que discute con argumentos claros. Ese es la niñez y Aldela. O sea que usted que no estaba en la discusión, también... Estuve colateralmente, así, por algunos comentarios, sobre todo de Ponique, que me hizo partícipe. ¿Sabe lo que dice el usuario Eddard del foro? Dice, yo, ya lo dijo Ponique, que el usuario de Windows está acostumbrado a next, 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 finish, todo eso sin usar más que un par de neuronas, a ver si se le recalienta el cerebro. Bueno, interesante los comentarios de los usuarios que siguieron un poco el debate también entre ellos en el foro, y es bueno que el programa también justamente genere eso, ¿no? Que cada vez que empecemos algo acá y que pueda seguir también toda la semana y toda la gente participe. ¿No le parece? Me parece. Bueno, Sentinelli. Claudio, haciendo un pequeño cambio de panorama, estaba viendo una posible separación de los kernels en Linux. Existe la posibilidad de que se abrieran en dos ramas, básicamente por una diferencia de opiniones entre Linus Torvald y este señor Alan Cox, que es otro de los que mantiene las cosas sobre Rieles, con respecto al Memory Manager. Ahora se acaba de confirmar, ya se pusieron de acuerdo, se va a seguir trabajando sobre la versión del Memory Manager del chico, el italiano Andrea Arcangeli. Se elimina la anterior porque no estaba funcionando bien. Era un riesgo que había, todo el mundo estaba medio convulsionado, a ver qué iba a pasar con eso, bueno, ya está, no hay más problema. Bien, se unificó. Daniela, ¿qué le pasó al perrito? ¿Qué le pasó al perrito? ¿Qué le pasó al perrito? Bueno, antes de contar qué le pasó al perrito, imagínense que usted compra, o bueno, compra o consigue un perro entrenado para hacer determinada cosa. Un perrito que te trae el diario, por ejemplo. Un perro que te trae el diario, y vos decís, bueno, le voy a enseñar a que en vez de traerme el diario, me traiga... Mi gato sabe hacer cosas, ¿sabes que yo tengo un gato maestrado? Sí. Me despierta a las 9 de la mañana para que le dé de comer. Se me para acá encima, me pone las patas acá en la cara. No, no, pero el error ahí es que la maestrada es usted, porque se levanta y le dé de comer. Sí, yo me levanto y es cierto, la maestrada soy yo. Exactamente, bueno. Bueno, entonces... Imagínense que se compró un perro entrenado para llevar el diario, y usted le quiere enseñar que en vez de traer el diario, le traiga una revista. Entonces viene el que le vendió el perro, y dice, no, yo le enseñé, le vendí un perro entrenado para traer el diario. Pero ¿cuál es el problema? Usted no le puede enseñar a traer la revista. Pero yo no le pido garantía del perro. No, porque el perro tuvo que haber hecho para eso, entonces no puede hacer otra cosa. Pero ¿por qué? Si aprende, si yo le enseñé, aprende. Bueno, no. Bueno, esa es la postura de Sony, ¿no? ¿Con qué? ¿Que vende perros? Con el AIVO, sí. Vende perros robots. ¿Ese que tiene ahí de su máquina, es? Exacto. No, este es uno nuevo que está por salir. Ajá. Pero es del estilo, digamos. Es del estilo, está la versión moderna. Ajá. Pero el problema es que la semana pasada, bueno, un hacker estuvo jugando con el cerebro del AIVO. Le hackearon el AIVO. Claro, claro. Le hackearon el perro. Las cosas que hace el AIVO ahora, que antes no hace guía. Usted lo saca de la caja y se le pende de la pierna, por ejemplo. Hace un montón de cosas divertidas, pero el tema es que la gente de Sony se enojó, y el vicepresidente, se llama Víctor Matsuda, le dijo al hacker, bueno, que sacara todos esos programas de la página web, porque estaba violando un tema de copyright. Sí, en definitiva creo que se trata de que Sony quiere hacer el negocio de vender los comportamientos. Ajá, perro agresivo, perro medio bobo, perro que larga todo el día. Exacto. Vender comportamientos extras y con esto... ¿Perro guardián? Perro guardián, claro. Con esto lo que iba a pasar es que cualquiera puede programarse sus propios comportamientos. Al abrir la información sobre cómo se hace todo esto, cómo se programa, cuáles son los mecanismos, bueno, cualquiera puede ponerse a programarlos y ya no le van a comprar Sony. Sí, desde ya. El tema es que me parece que igual tenés que comprar el perro. Fíjense la diferencia de criterio con respecto a Lego. ¿Se acuerdan que comentábamos? Que comentábamos la vez pasada. Que a Lego le hicieron lo mismo y Lego dijo, bárbaro muchachos, hagan lo que les quiera, nos encanta que experimente con nuestro producto. Bueno, pero les cuento lo que pasa con todo esto. Porque quieren su marca solamente por razones legales, pero les encanta que... Hay un montón en internet, hay un montón de comunidades de propietarios de iWoo que se contactan entre sí para intercambiar experiencias, intercambiar información. Entonces lo que hicieron ante esta actitud de Sony, las comunidades de propietarios de iWoo, es retirar toda la información de las páginas, o sea, retirar de estas páginas de la comunidad en repudio a esta actitud. Porque les parecía que estaba en contra de la creatividad y de encontrar nuevas funciones para el animalito. Sí, no sé, yo no estoy de acuerdo en que se prohíba justamente que la gente haga, de alguna manera haga evolucionar un producto. Bueno, pero es que lo que no pasa... Es que lo quiero usar como sale la caja, úsalo como saca la caja. Claro, lo que pasa es que desde que la gente empieza a querer tomar el control de la tecnología se empieza a volver sospechosa y subversiva. Sí. Bueno, yo te quería mostrar un programita que creo que había comentado Daniel el otro día. ¿Lo tenemos ahí? No. ¿Lo tenemos en el aire? No. Ya lo va a dar, mira. Ya viene. Mientras aparece el programita Daniel, yo les cuento... ¿Les puedo hacer una adivinanza? A ver. A ver si ustedes adivinan esto que es absolutamente increíble. Si yo les digo, por ejemplo, hacer realidad las cosas con las que siempre soñaste. Creá tus propias películas. Edita tus fotos y compartirlas con tus amigos. Y tu familia, ojo. Con los amigos y la familia. Con los extraños no. Bueno, disfrutá tu música favorita. Creá tus propios CDs y convertite en todo un DJ. Claro. Olvídate de las distancias. Comunicate con todo el mundo en tiempo real usando video, voz y texto. Viajá cómodo, ya que vas a poder acceder a la PC de tu casa y a la de la oficina desde cualquier computadora. Trabajá seguro, sabiendo que tenés el poder de proteger y recuperar tus archivos. Viví, soñá, compartí, producí. Sorprendete. Bueno, ¿de qué estoy hablando? De una nueva marca de gaseosa, puede ser. No, 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 no. Creá tus películas, edita tus fotos y compartirlas. Sí, todo eso probablemente algún usuario de Mac diría que ahí estás hablando de algún aviso de alguna Mac de hace 10 años atrás. Sí, más o menos. Es más, yo de esto escuché una cosa parecida cuando apareció el Windows Me, Millennium Edition. Sí, es lo mismo que dicen. También, porque habla de un montón de programitas, en realidad, programas que uno se puede bajar para editar películas de hace no sé cuántos años, mandar mails, escuchar música, crear un CD, cosas que uno puede hacer habitualmente. No, ¿qué es esto? El nuevo Windows XP. P. Esta es la propaganda, a ver si la puedo mostrar. Yo a los publicistas realmente los admiro por su poder de vender cualquier cosa. No, vender cualquier cosa. Digamos, están vendiendo un sistema operativo que dice que es estable, que tiene un montón de cualidades maravillosas y destacan o lo venden como si vendieran algo para bobos. Bobos, porque realmente... Bueno, hay que ver de dónde sacaste la publicidad. En la contratapa de la revista Viva. De Viva. De Clarín. Sí, bueno, por ahí es una publicidad para público masivo, pero de todas maneras... Pero el público masivo, qué sé yo, yo prefiero que me digan, no sé... Pero vos no sos el público masivo, Claudio. Yo prefiero que a mí me den características técnicas, pero reconozcamos. Pero alguien va a comprar una cosa porque... Esa es la pregunta, esa es la gran pregunta. ¿Alguien vendió que así alguien va a comprar? Quizás sí, habría que ver alguna estadística de retorno de esa publicidad. Evidentemente si lo hacen... Imagínate que últimamente hay un montón de cosas que se venden con símbolos que no tienen nada que ver con lo tecnológico. Así que quizás es por algo. En general los publicistas no suelen hacerlo. Sí, reconozcamos. A todos los que estamos acá no suena medio tonto, pero... Sí, quizás hay un... Seguramente alguien no. Hoy día es un sistema operativo de uso masivo. De hecho, todos nosotros somos usuarios de Windows. No nos guste o no. Bueno, creo que la discusión no pasa porque no te guste el producto, sino que te gustaría que funcione mejor en algunas cosas y que la empresa fuera más cuidada. Nadie puede discutir hoy de que está mal usar Windows o no, porque de hecho lo está usando. Así que... Pero bueno, esto creo que lo de los publicistas es algo de razón deben tener, evidentemente, porque si no lo harían. Siempre, en los últimos tres o cuatro lanzamientos de las versiones de Windows, se ha estado publicitando de manera masiva, de esta manera. El tema es que cuando quieren publicitar de esta misma forma en revistas técnicas. Creo que ahí está... Hay nadie que irán tomadas. Y por otra parte, al margen, la gente que accede a esto y dice, ah, qué lindo, yo no me puedo hacer todo esto fácil, después se encuentra con que la realidad... Que no es tan simple como parece, pero bueno. Bueno, no es exclusivo esto de Microsoft, también la ARNET con sus propagandas, las cuales tuvimos, tenemos en nuestra tanda. Sigue más o menos el mismo camino, disculpen que lo diga, pero también es del estilo, ¿no? No se puede hacer pesas y volar, qué sé yo, no sé. No sé, bueno, a dónde apunta todo esto. Lo que sí se puede hacer es mirar televisión... Te levanten las tandas. Y pero es así, ¿qué quiere que le diga? Que me gusta esa propaganda, no me gusta, bueno, aunque esté en la tanda no me gusta. Lo que sí se puede hacer es mirar televisión y aprender al mismo tiempo. Para eso tenemos al señor Fabián Fell con su micro para que ustedes entiendan un poquito más de cómo es esto de hacer páginas web. Vemos la nota. Bueno, Fabián, ¿cómo seguimos armando nuestra página web? Bueno, recordemos, recapitulamos un poquito algunas cosas. En la primera entrega de HTML aprendimos la estructura básica de un documento. En la segunda empezamos a crear y colocar contenido, incluso empezamos a conocer algunas etiquetas, como por ejemplo la B de Bold, para resaltar y colocar en negritas algunos textos. Lo que hicimos ahora, antes de mostrar, es crear un segundo documento. ¿Para qué? Para poder enlazar el primero con el segundo, de modo tal de enseñar el tag o etiqueta que permite realizar enlaces. Por el momento de documentos, entre documentos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recordemos, estamos en el primero de los documentos y antes de enseñar la etiqueta que permite realizar enlaces, vamos a enseñar la etiqueta que permite realizar un salto de línea. Porque acá con Enter, como hacemos en Word o en cualquiera de sus programas, no funciona. Si no le indicamos hasta aquí esta línea y a partir de aquí la próxima línea, pues no tendremos salto de línea. ¿Me va a pegar todo aunque yo le dé un Enter en el código? No hay vuelta que darle. Entonces, la etiqueta o el tag que permite hacer es el BR, asociado con... ¿Con? Ah, te agarré. ¿Viste? Esta no es tan fácil como B. BR, viejos teclados break, ¿te acordás? Break, ¿te acordás los viejos teclados? Había algunos que se llamaban break. Bueno, asociémoslos con esto. Con break. Break, entonces BR. Este tag, vamos a poner... ¿Por qué no lo mostrás sin BR como queda? Aunque uno le dé un Enter, ¿qué pasa? Si hacemos Enter y... Texto... Vamos a poner texto simulado. Queda medio feo, pero no importa. Texto simulado. Y yo hago Save. Ahora voy a hacer como vos me pediste, solo Save. Y acá lo recargamos nada más. Minimizamos, Reload. Fíjate que el texto, acá me gustaría que la cámara se acerque aquí, donde yo estoy resaltando. Nosotros habíamos hecho un Enter en el blog de notas, sin embargo, lo pegó al costado. ¿Por qué? Porque si no le di la orden a través de una etiqueta, pues pegará a continuación el texto. Entonces, volvemos al blog de notas. Y aquí vamos a colocar el tag BR. Como te darás cuenta, esta es una instrucción, no de atributos, sino de una acción, que sucede algo. Por lo tanto, no tiene apertura y cierre. Si quisiera dejar dos renglones, tres renglones, cuatro renglones... Puedes poner uno, dos, tres o cuatro BRs, o habría que estudiar otro tipo de etiqueta que puede ser tal vez útil en este tipo de situación. Pero no vamos a confundir ni a meter demasiadas cosas. O sea que pongo dos o tres BRs y está todo bien. ¿Vos pensás que tendremos tiempo para enseñar el tag? Bueno, uno más. Bueno, está el BR. Entonces, lo guardamos. Save. Vamos a minimizar entonces esto. Recargamos. Y ahora sí, vamos a acercar la cámara. Vemos cómo después de docente, donde teóricamente se había pegado el texto simulado, después de haber colocado el BR, se coloca hacia abajo. ¿Te parece bien? Me parece bien. ¿Dejamos para la próxima el tag para enlazar? Bueno, nos vemos la semana que viene. Ok, nos vemos la semana que viene. Bueno, lo que tengo acá son recomendaciones que ustedes pueden adquirir en la página del programa, llamando al 45715495. El primero que tengo aquí es el curso de Flash. Un curso que son dos CDs para aprender Flash y poder también obtener la certificación de macromedia, dando un examen a través del correo electrónico. También tenemos el CD de Domino Digital con más de 600 mega de los mejores programas que hemos encontrado en internet. Todo Freeware y Shardware. Y el volumen 2 que son programas para palma. Si usted tiene una palma, más de mil programas para palma. Así que estos tres CDs los van a encontrar en la página llamando al 45715495. También les recomiendo, por supuesto, que se comuniquen gratis a internet usando el proveedor de Domino Digital, que es Freedomnet, que están dando por los comentarios que tengo bastante bien. Bien, mucha gente dice, pero ahora anda bien, pero cuando se llene de gente va a seguir andando bien. La idea es que ande bien siempre, que tenga buena velocidad, que crezca en cobertura. Se están comunicando de muchos lugares del interior con nosotros, preguntándonos cuándo vamos a estar o la manera de tener un proveedor gratuito en el interior. Bueno, no es un tema, no es tan sencillo montar proveedores gratuitos. Hace falta mucha inversión y para ciertas localidades está un poquito lo que se gana, lo que pagan las telefónicas, que requiere que uno tenga mucho volumen. Si no, es bastante difícil. Pero bueno, los que no lo probaron, pruébenlo. Recuerden, la cobertura es Capital Federal, GBA, Mendoza, Córdoba, Rosario. Próximamente también va a estar la plata incorporado para que ustedes puedan comunicarse a través de Freedomnet. Y recuerden que cuando usan Freedomnet, de alguna manera están ayudándonos a mantener este programa. Con esos centavos es muy poco lo que realmente ganamos con eso, pero de alguna manera es una ayuda para nosotros también. Bueno. Bueno, ahora que estemos en el aire. Yo no acostumbro a mostrar programitas, pero este es uno que me pidieron el otro día que lo comentara. Incluso lo habíamos comentado con Daniel. Es un programa que yo uso a veces para determinar qué tengo en los discos. Y te permite ver qué es lo que tenés de una manera gráfica bastante piola. Sí. Esto que estás viendo ahí, ves, es, bueno, no alcanzo a decir, es un disco, el disco E. Y si vos te fijás, cada parte es, saliendo desde el centro, cada parte que estás viendo es un directorio. Sí. Ves proporcionalmente a su tamaño qué contenido tiene. A su vez dentro de eso, si te vas una capa hacia arriba, hacia afuera, ves qué es lo que tiene. Si cliqueas, abrís dentro de ese directorio y ves de nuevo qué es lo que tiene. Y visualmente podés muy rápido darte cuenta cuáles son los archivos más grandes, qué es lo que más espacio te está ocupando, cuál es la proporción, la relación de espacio que ocupan distintas cosas dentro de tu máquina. Qué bueno, muy gracias. Es una manera original, una manera distinta y te veo una vez que te acostumbras a verla, es muy piola, muy diferente de la forma en que otros programas lo muestran. ¿Se puede bajar? Sí, vamos a ponerlo en la página. ¿Vamos a poner la dirección en la página? Me encantó, la verdad que lo voy a instalar. Si el de la quién es la... Una amiga. Vamos, si el de la... ¿En serio es una amiga? ¿Y su mujer qué va a decir? Que viene acá... Si no, la conoces a mí, a mi mujer. Además es amiga mía. Ahí estamos, en Mecalitos. ¿Es amiga suya también? Eso es en México, eso es Mecalito. Pero es amiga de todo el mundo, me la tienen que presentar. En Cozumel, pero del lado de... Sí, sí, estuve ahí. Ahí hay una zamaca, y yo estoy atrás en esa zamaca. Sí, estuve ahí en esa zamaca. Estuvo en la zamaca. Muy cómoda esa zamaca, son muy especiales. Bueno, si a algún televidente le gustó, puede llamar, pedir el teléfono a la chica. Bueno, no podemos negociarlo, pero podemos arreglarlo. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa, la última del programa y ya estamos de vuelta. La producción de este programa se conecta a Internet con Netizen. Internet como la gente. Bueno, tengo alguna información. AMD presentó la semana pasada su nuevo modelo de microprocesador Atron XP 1900 Plus, con arquitectura Quantispeed y, según sus desarrolladoras, con unas prestaciones hasta un 25% superiores a la de los modelos de sus competidores. ¿Saben la que se mandó Apple? ¿Qué hizo? Ah, sí. Sí, ¿qué hizo? Un minúsculo error de programación en un programa de Apple destruye los datos de cientos de usuarios. Sí. Parece que el muchacho programador puso una coma equivocada en el programa, que en vez de borrar una versión anterior del programa, una coma más era borrar todo el disco. Sí, sí, si tu disco está particionado te destroza. No sé, un montón de gente enloquecida con los discos totalmente borrados, todo por una coma. Fíjense la importancia de, como dice el título de información, de quitar una coma. ¿Verdad? Sí, lo que pasa es que programando una coma es... Después, mira, el programa que viene podemos charlar de temas de programación. Tuve una experiencia bastante curiosa esta semana que me gustaría para el próximo programa comentarla. Bueno, nosotros tenemos una comunicación telefónica con el licenciado Carlos Tomasino, que es director de la Universidad Tecnológica Nacional, porque les acaban de donar una fantástica computadora. Sabemos que nos ven muchos alumnos de la UTN, así que qué mejor que escuchar de boca, por supuesto, del director de una de las carreras de informática, que es este nuevo equipo con el que dispone. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Hola, Claudio. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. ¿Por qué no nos contás cuál es este nuevo equipo con el que cuenta la UTN a partir de ahora? Bueno, mirá, este ha sido realmente una sorpresa muy agradable para la Facultad de Buenos Aires, de la Universidad Tecnológica Nacional. Nos hemos encontrado con que tenemos un sistema 390, que es un equipo de las características de un mainframe. La primera vez desde las viejas épocas del centro de cálculo, en los años 70, que la UTN cuenta ahora con un equipo de estas características de tipo mainframe, como para poder llevar adelante determinadas tareas que nos han pedido. Así que, te imaginas, estamos realmente sumamente contentos. ¿Cómo se logra esta donación de IBM? ¿Fue un pedido de ustedes o fue un ofrecimiento de IBM? Mirá, fue un aspecto compartido. Vos sabés que las universidades nacionales siempre en su pobreza tratan de encontrar colaboración en las empresas más poderosas. Coincidió, afortunadamente para nosotros, este pedido con que la, bueno, precisamente IBM Argentina estaba en capacidad de poder comprometer un equipo de esta envergadura. y, bueno, les interesó sobremanera el proyecto que le ofertamos en el sentido de poder poner en marcha una serie de actividades que tienen que ver con bases de datos, con la generación de un sitio web para promover el intercambio de información entre los alumnos, los graduados y los docentes de las distintas cátedras de nuestro departamento de sistemas. Y, en fin, tratar en lo posible de poder colaborar en el know-how de esta nueva idea, no tan nueva a lo mejor, que se llama Linux, y que, bueno, que en las actividades universitarias están tan promovidas, ¿verdad? Bien, ¿los alumnos de otras sedes van a poder acceder también a este equipo en forma remota? O sea, ¿van a distintos lugares, distintas sedes de la UTN a poder conectarse con este nuevo equipo? Mira, la primera instancia, la primera instancia va a ser una conexión de la carrera de sistemas local. Luego, esperamos poder, en una segunda instancia, y de acuerdo a cómo vaya manchando el proyecto que nos comprometimos, poder tratar de ligarnos especialmente con aquellas facultades más numerosas de las distintas regionales. Pero, en principio, este ha sido, lamentablemente, para la gente del interior, que yo sé que tenés muchos escuches utenistas allá en los distintos puntos del interior, que este ha sido una oferta para... Vos pensá, Claudio, que nosotros tenemos en Buenos Aires 7.000 alumnos de sistemas solamente. Es una cantidad increíblemente grande, y a veces los equipos no alcanzan para poder resolver los problemas que queremos plantearles, ¿no? Seguro. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. Esperemos que, bueno, el tener esta computadora le sirva a muchos alumnos de la UTN para capacitarse, también para, bueno, en el futuro tener una buena preparación, usando equipos que nadie podría tener en su casa, que evidentemente son equipos para empresas. Uno de los panelistas de acá del programa tiene uno en su lugar de trabajo. Son equipos de un costo muy alto, y bueno, a un nivel corporativo, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, Claudio, y te felicito a vos y a todos tus colaboradores por ese magnífico programa que están haciendo, ¿eh? Bueno, gracias. Un abrazo. Acá tenemos en la máquina de Daniela, podemos ver, esta es una imagen de la... No sé si la mostramos, es una imagen de los equipos, que son como unas especies de heladeras negras. Usted, si el de la trabaja con cosas como esta, ¿no? Sí, nosotros tenemos dos de esos equipos. Sí, yo pensé que ibas a decir uno de nuestros colaboradores, tiene una en su casa ya, pero todavía no se la llevó Daniel del trabajo. No, no, todavía no la estoy viendo porque no andaba bien. ¿No se la presta el fin de semana? Estaría bueno para poner un servidor de Quake, por ejemplo, hay 1.500 usuarios en el servidor. ¿Cómo un servidor? El asensor del edificio. Bueno, ya que estamos hablando de IBM, que bueno, los felicitamos y por esta donación, equipo que cuesta cerca de los 300.000 dólares, les cuento. ¿Se acuerdan que una vez comentamos que estaban inventando esto de la PC auto reparable? Una cosa por el estilo, que dijimos, bueno, alguno, qué sé yo, dijo, bueno, hagamos una... Parece que una información que nos llega a través de internet, dice que IBM acaba de anunciar la puesta a punto de un software que promete revolucionar el modo en que nos relacionamos con los problemas informáticos en nuestros entrañables y a veces un poco cuadrados compañeros de sobrepesa. Ahí se trata de una aplicación que hace que los PC, de los PC máquinas auto reparables, permitiéndoles detectar y corregir fallos de software y hasta emular soluciones o paliar los problemas derivados del propio hardware. ¿Corre GVACs, por ejemplo? No sé. Y eso va a ser importante. Pero una vez lo habíamos anunciado esto, dijimos, bueno, vamos a ver... Pero bueno, parece que va en serio. No, no hay que verlo. Claro. Vamos a verlo funcionar. Eso puede hacer tan poco como un reinstall del sistema operativo y listo. Y se soluciona todo el sistema operativo. Y reinstall y... No, debe ser algo más sofisticado. Bueno, Daniel, hoy que le hemos dejado hablar poco... Hoy tengo... Lo único que me queda es la tontería de la semana. Sí, debe ser que ya nos queda poco tiempo, así que... Sí, porque tenía otra cosa particular. Algo más light, porque hoy vinimos muy técnicos, las abuelitas se durmieron. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Bueno, la tontería de la semana es un programita muy divertido que se llama... Board Corp, que es algo así como la corporación para nada. Como todas las cosas de la tontería de la semana. Está bien. Bueno, lo loco que es un programita que ocupa 600k, es muy chiquitito. Y justamente emula todas las cosas que hacen tres empleados de la oficina cuando están aburridos, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, elegir el papelito, entonces le tiran el papelito y empiezan a pelearse. Sí. Lo interesante de esto es que, increíblemente, cuando empecé a ver lo que hacían estos seres animados, me recordó algunas de las cosas que suelen pasar dentro de algunas oficinas, que no es muy diferente a lo que estoy viendo en la pantalla. Increíblemente. Por supuesto, todas las cosas que hacen esta gente es cuando el jefe no los ve, ¿no? Y juegan todo el tiempo, se hablan por teléfono, tiene sonido. Así que muy divertido. Terrino, sí, absolutamente inútil. Exactamente, como todas las cosas de la tontería de la semana. Cuando la gente se aburre en las oficinas, algunos optan por mandar imágenes para adultos, señoritas ligeras de ropa. Estás mucho con ese tema, Claudia. No, porque, ¿sabes qué? Estamos en el capítulo del tema, me parece. No, el tema es que hay una empresa, lo grave es esto de esta información, que se dedica a filtrar los mails para justamente borrar aquellos que contengan fotos, digamos, que sean inconvenientes. Dice que el 95%, es efectivo el 95% de los casos, dice, de los de mil mensajes escaneados, el 5% contiene imágenes, de los cuales una cuarta parte eran pornográficas. Así que, de diez mil mensajes escaneados, el 5% contenían imágenes, de las cuales una cuarta parte, ¿cómo era para detectarse una imagen en porno? Claro, yo había visto un agente que trataba de vender algo así, un algoritmo en función de la detección del espacio de piel, del color piel. El problema era que entre las pruebas que hicieron, una de las cosas que filtraba creo que era una fotografía médica con información sobre un procedimiento médico. También, claro, había piel expuesta. Que detecta la piel y si es una foto, se veía una densidad importante de colores que sean más o menos colores piel. ¿Piel de quién? Depende, porque hay distintas tonalidades, ¿no? Sí, no sé cómo se puede hacer eso, pero bueno, está todo bien. Así que, no, me parece lo terrible que haya uno metiéndose en el medio para leer mis correos. Está bien, es un software, entiendo que no hay una persona abriendo cada attachment para ver qué tiene, ¿no? Pero que hay empresas que se dedican a eso. Y que hay empresas que contratan esto. Esas cosas automáticas. Puede dar lugar a errores también. Pero vos sabés que, te voy a comentar algo chiquito. Muchas veces en las corporaciones vos tenés que firmar un contrato donde dice que todo lo que vos mandás como email, en realidad es propiedad de la corporación. Que no podés utilizar el email para algo que no sea los fines principales de tu corporación. Por ejemplo, si tu corporación, no sé, vende aviones, no podría mandar, por ejemplo, fotos de autitos por internet. Porque de alguna manera no tiene nada que ver con lo que hace tu actividad o tu empresa. Y eso está penado. Está penado webear con cosas que no tengan que ver con tu trabajo. Que no tengan nada que ver. Con lo cual... ¿Sabe la gente en las empresas cómo pierde el tiempo con internet? Sí, también hay gente que... ¿Trabajes en un porno shot? ¿No tendrías por qué mandar fotos? Sí, no, yo no mando. También hay gente que pierde el trabajo cuando lo encuentran en su disco rígido. Todo lleno de ciertas cosas. También es cierto. Bueno, yo lo que tengo aquí es algo para recomendarles, que es otro de los maravillosos productos de la firma Exult, que es este conector para poder embutir una red, tener algo bien prolijito. Esto es la parte, bueno, que puede ir dentro... Este es un gabinete externo, pero ustedes pueden poner esta ficha para tener una red prolijita. Es decir, esto va embutido acá. Tiene aquí toda esta especie de bornera para poder conectar todos los cables de la red. Muy interesante porque aparte vienen los colorcitos para no equivocarse cuando uno arma la red. Así que un excelente producto de la firma Exult. Que ustedes van a poder acceder a su página o llamar por teléfono al número que aparece en pantalla para consultar por este u otros productos. Les recomiendo que entren a la página y van a encontrar productos de electrónica de excelentísima calidad. Así que queda muy lindo eso. Lo vi el otro día en una instalación en ese lugar que... Queda bonito. La verdad que queda muy prolijito. Y algo importante es el costo. O sea, hasta ahora fichas de ese tipo eran generalmente totalmente importadas. No entraban en los huecos de pared, digamos, donde están tradicionalmente las fichas de enchufes o corriente. Y costaban una fortuna. Ahora mucho más accesible. Bueno, Sentino, hay una última noticia. Hay una última noticia. ¿Te acordás? Hace años que empezamos a hablar del tema del DSSS, que era el algoritmo para desencriptar el contenido de los DVDs. Como se había armado todo, una gran bola de nieve alrededor de eso. Bueno, ahora un tribunal en Estados Unidos le ha dado la razón al señor que difundió inicialmente este algoritmo, diciendo que sí, que puede difundirlo porque es parte de su libertad de expresión y que realmente el mostrar código fuente es parte de la libertad de expresión de los individuos, de los ciudadanos. Así que tiene que poder hacerlo sin ningún problema. Y bueno, eso era lo que habíamos hablado, ¿no? Claro, pero a mi parte de este muchacho ha tenido millones de dólares en costos legales, que por suerte, bueno, hay organizaciones como la Electronic Frontier Foundation que muchas veces ayudan a, contribuyen con estos costos legales, ¿no? Pero las grandes corporaciones que son las que están detrás de esta presión... Igual es un precedente interesante. Sí, 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 por supuesto. Bueno, así al de la... No, yo te iba a connotar una pavada que mandó un televidente, que se ve que no es de siempre. Vio cómo consideramos a los televidentes. Una pavada que mandó un televidente. No, una pavada, digamos, una pantalla que mandó un televidente, que me pareció muy graciosa porque entre uno de los bugs que acaba de encontrarnos sobre su nuevo Windows... A ver si podemos ver la pantalla. Acá es medio complicado, ¿no? Mejor de creer. Ahí lo que dice, acá exactamente, dice expulsar, pero no expulsar, por ejemplo, el Cipio Mega. ¿El qué? Expulsar la PC. Tiene una opción, fíjate que había besado, ¿no? Dijeron, vos te vas a pudrir de la máquina y vas a salir a rebolearla. Bueno, pongamos una opción. Inyectarla. Le dice, expulsar la PC. Vos apretás acá y la PC automáticamente sale... Bueno, más de una vez la hubiéramos expulsado seguramente. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Estén en contacto con nosotros a través de la página. Comuníquense de internet gratis a través de FreedomNet. Nos encontramos en 7 días. Chau. ¡Gracias! 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 I won't shut up, I can't escape this AOL nightmare. If I signed on to Prodigy, I bet they'd find me there. Those geeks are everywhere. I'm stuck inside the World Wide Web with weird... Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nueva emisión de Dominio Digital. Hoy con un programa, como siempre, con muchísima información. Como cada semana me acompañan los tres Danieles. Daniel Chaldelas, el señor ese que está ahí. Ese, ese mismo. Sí, ese. Mire, mire cómo se fue para allá. Sí, sí, soy yo. Este es Daniel Centinelli, el de pelo largo. Para algunos se los confunden, dice el de pelo largo, este es Centinelli. Y ella, por supuesto, la señorita Daniela Gastaminsa. Bueno, señora, en realidad. Digo señorita porque la conozco de pequeña, pero ya es señora. ¿Cómo le va bien? ¿Cómo andás? ¿Tú bien? Muy bien. Bueno, me parece maravilloso. Vamos ya a lo nuestro, si Aldela, ¿qué nos trajo? Ya de golpe, así ni... ¿Lo agarré así de improviso? No, yo nunca estoy descuidado, pero qué sé yo. Bueno, yo te voy a traer hoy dos cosas. En realidad son tres. Dos te voy a mostrar y una te voy a comentar porque evidentemente no la podíamos mostrar. ¿Cómo fue eso? Dos te voy a mostrar. Dos te voy a mostrar. Y una te voy a comentar porque no la podemos mostrar. La que no te vamos a mostrar, solamente vamos a comentar, es que la gente de CIS Internal, que es una gente que hace un montón de programas muy útiles, muy buenos, de muy buena calidad, programas realmente que vale la pena usar, desarrolló un módulo para que vos desde Windows 98 puedas acceder a particiones NTFS. Le instalás un componentito, una especie de DLL, y desde un Windows 98 que hasta ahora no podías, no se podía acceder a particiones NTFS, ahora vas a poder acceder. Entonces, suponete que en tu máquina tenés, no sé, por ejemplo, Windows 98 en una partición, y en otra tenías NTFS o NTFS, no podías, digamos, desde Windows grabar o leer cosas de esa partición. Ahora se va a poder hacer. No solo eso, sino que también tienen otro programa que, desde un Windows NT, NT4 o de 2000, no podías acceder a particiones FAT32 que estaban hechas con 98, y de hecho no podías instalar el Windows, los Windows 4000, en esas particiones. También tienen otro módulo, al revés, que te deja para que, desde un NT4 o 2000, acceder a formateos de discos o de particiones que no podías. Algo muy importante, ccinturnal.com, de ahí lo van a poder bajar. Los otros dos programas que te traje, uno de ellos se llama WinMerge, y el otro se llama Compare It, como el Comparalo. ¿Cuál es el que tiene acá? Ese que estás viendo ahí se llama WinMerge, y este que te acabo de mostrar acá es Compare It, como Comparalo. Uno es para gente corta de vista y el otro es para gente de buena visión. No, son para cosas diferentes. Pero te cuento este, por ejemplo. ¿Para qué sirve este programa? Es algo que estuvo siempre en otros sistemas operativos, y que acá yo no lo había encontrado hasta ahora, que lo busqué y lo encontré. Te permite agarrar dos archivos, generalmente fuentes en C, archivos textos, te los compara y te dice qué cosas están en uno y no están en el otro, y qué cosas están en el otro y no están en uno. Te haces esta barrita, que está acá a la izquierda, donde ves, por ejemplo, ves esta línea roja, acá la ves verde, acá la ves verde y acá la ves roja. Lo que está rojo quiere decir que hay algo que está de este lado, que no está de este lado, como es esta línea. Yo acá, bueno, tomé dos archivos textos que contienen información de directorios, pero suponete que fuesen dos programas en C, te mostrarían qué líneas están acá y no están acá o están cambiadas. Si yo me paro un poco más abajo, me paro en la zona verde, vamos un poquitín más abajo ahí, vas a ver que acá hay algo que está en este programa y que no está en este. Esto es fundamental para todo aquel que programe en casi cualquier lenguaje y estés modificando líneas de código y manejes versionado, donde digas, bueno, qué cambié entre la última versión y la nueva. Si hay más de una persona que toca fuentes, vos podés comparar unas fuentes, ya vemos, estables o congeladas en el momento con los cambios que sufrieron. Para todo aquel que está en programación, yo creo que le va a servir. Lo bueno de esto es un producto gratuito, muy chico, se consigue en internet y, bueno, como siempre las direcciones van a estar en la zona de links del programa. Por otro lado, encontré también otra herramienta, que es esta, que está acá, que es para gente que tenga muy buena vista. La función es mejorar tu vista. No, no, la función en realidad, ¿sabes cuál es? Comparar directorios, ¿sí? Directorios con sus contenidos en forma recursiva. ¿Qué significa recursivo? Recursivo quiere decir que, por ejemplo, yo comparo mi disco C con mi disco D, pero no lo comparo solamente a nivel raíz, el C barra con el D barra, sino que voy entrando uno por uno en todos los directorios. Y a su vez, me paro en cada uno de esos directorios, por ejemplo, el directorio Windows, y dentro me fijo qué directorios tiene. Y voy entrando en esa rama, ese árbol, que es todo un árbol de directorios. ¿Y qué es lo que hace este software? ¿Qué hace este software? Te compara, en principio, es acá la muestra que yo hice, dos directorios. En este caso, bueno, es una comparación de dos directorios que tengo temas MP3. ¿Pero te compara a nivel de nombre de archivo, tamaño del archivo? Te compara el nombre y el tamaño para, digamos, darse cuenta de que es el mismo archivo. Hace algo parecido a lo que mostramos recién con el código fuente. O sea, el anterior comparado a dos códigos fuentes. Pero no abre el contenido. No muestra el contenido. Solo nombre de archivo y medida. Suponete que vos tenés, por ejemplo, en tu casa, un servidor, o en tu trabajo, un directorio donde tenés un montón de temas MP3, y que tenés una copia en tu notebook de esos mismos temas MP3. ¿Qué te los hiciste vos haciendo un ripping de CD? Todos tus CD de música los pasaste MP3. Te llevas la máquina a la casa de un amigo, ahí le pedís prestado un CD, bajás un tema MP3. Pero eso no se hace. No, sí, sí, te lo prestó, sí. Vos lo vas a borrar después de escucharlo. Claro. Y cuando volvés de vuelta a conectar tu máquina, te dice qué archivos nuevos se han agregado en esta máquina que no estaban en el otro directorio. Ajá. Y a su vez, si en el otro directorio alguien actualiza con más información, te dice, bueno, qué cosas son nuevas en cualquiera de los dos lados. Muy lindo. Este dibujo que vos ves ahí, te dice acá adelante, por ejemplo, que estos archivos, estos que están acá arriba, de este lado, están en uno de los directorios. Este acá te dice que no, que está en el otro. Entonces, este sirve para saber qué cambios, qué agregados de información hubo entre dos directorios. ¿Esto se puede bajar, este programa? Estos dos programas se pueden bajar y son gratuitos de Internet. Yo acá estoy comparando, bueno, estos dos directorios. Acá podés elegir el término recursivo de que te hablaba. Ajá. Puede ser que no elijas recursivos y digas, mira, quiero comparar mi disco C y mi disco D, solamente los discos raíces. A ver si los com and com son iguales, si tienen la misma cantidad de directorios, si tienen, qué sé si, no, el sistema mini. Una manera de saber si, por ejemplo, un archivo tuviera un virus que mide distinto uno de otro, porque se le haya pegado algo. Sí, lo podrías usar para eso, pero... Sí, 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 sí. Sí, no es la función, pero... No es la función, pero, bueno, si te sirve, lo podés usar así. Bueno, Sentinelli. Claudio. Yo que siempre hacemos, digo, Sentinelli. ¿Este dice? Claudio. Sí. Sentinelli. Claudio. Sí, dígame. Licenciado. Te quería mostrar un Switch. ¿Qué es un Switch? ¿Qué es un Switch? Hasta hace algún tiempo atrás, un Switch era una cosa grande. Hoy en día, mirá en qué tamaño vienen ya. Cámara lo está tomando. Son muy chiquitos. Para allá, de esa cámara de ahí. Sí. Son bien, bien chiquititos ya. En el tamaño de la palma de una mano. Y mucha gente pregunta cuál es la diferencia entre un Switch y un Hub. Ajá. Creo que alguna vez ya... A ver, préstamelo. Daniel, si Aldela lo había explicado, ¿no? Creo que en algún momento había... Lo hemos explicado, pero hace un tiempo... Es bueno repetirlo. Es bueno repetirlo. Hasta hace poquito los Switches eran caros y complicados. Hoy en día cuestan monedas. Unos pocos dólares. Sí, muy poquito. ¿Qué es un Switch? Hay mucha gente que da explicaciones rapiditas. Por ejemplo, te permite segmentar la red. Uno conecta acá la red. Claro, ahí conectas cables. Cada agujerito de estos va a cada... En cada ficha... Igual que lo haces con un Hub. Igual que lo haces con un Hub. Fíjate que a primera vista te costaría diferenciar un Switch y un Hub. Pero ¿cuál es la diferencia? Una gente dice, bueno, lo que te permite es segmentar la red. Sí, está bien, bueno, pero no aclaran. ¿Qué significa segmentar? Claro, ese es el tema. No aclaran mucho. Otra gente te dice, te da por ahí una explicación un poquito más precisa, donde te dice, bueno, en un Hub lo que una máquina manda porque está tratando de comunicarse con otra y llega por esta boca termina saliendo por todas las demás y será responsabilidad de la máquina correcta el prestarle atención y escucharlo. Pero sale por todas las conexiones, por todos los cables y potencialmente todas podrían oírlo. Ese tráfico. En el caso de un Switch, un Switch es más inteligente y lo que hace es, bueno, sabe que si esta máquina que está conectada por acá está tratando de comunicarse con la máquina que está conectada por acá solo tiene que salir por acá esta información y no va a verse por las otras conexiones. Eso tampoco termina de aclarar la cosa. ¿Cómo ocurre esta magia negra? Entonces para eso hace falta explicar un poquito cómo funciona una red. Vamos a suponer que yo tengo un montón de máquinas conectadas. Las máquinas están usando TCP y IP porque es un protocolo que hoy en día todos más o menos conocen. Cuando yo tengo dos máquinas, por ejemplo, vos sos una máquina y él es otra máquina. Ustedes están tratando de comunicarse entre ustedes. Vos querés hablar con él. Lo primero que vos vas a hacer es ver tu dirección IP, hacerle un AND, una operación matemática AND contra tu NETMAS, contra tu máscara de red y eso te va a dar la dirección de red. Hacés lo mismo con la dirección de destino que es la de él y ahí vos determinás que, bueno, que me quiero comunicar con una máquina que está en mi propia red. Si da la misma red, tu IP AND lógico contra tu máscara, el IP de destino AND lógico contra la máscara, si da el mismo resultado, quiere decir que están en la misma red. No tenés que pasar por un router. Bárbaro. Te podés comunicar directo. ¿Cómo? Para comunicarte vos, lo que necesitas es otro dato. Viste que cada placa de red tiene algo que se llama el MAC address. Es como un número de serie, es una identificación. Cada placa de red en el mundo tiene un MAC address único. En principio, en teoría, no deberías encontrar en el mundo dos placas de red que tengan el mismo MAC address. Vos querés comunicarte con él. Bárbaro. Ya sabés que podés comunicarte porque está en la misma red, podés comunicarte directo. No tenés que pasar por un router. Pero, ¿cómo hacés para saber? Vos vas a encapsular esto en un paquete Ethernet. ¿Cómo sabés cuál es la placa de él? Bueno, vas a mandar un broadcast por protocolo ARP. Vas a mandar un broadcast diciendo quién es la placa de red que tiene la dirección IP tal. Que a nivel de protocolo IP tenga tal dirección. Bueno, quiero que esa máquina me responda diciendo cuál es tu MAC address. Lo va a mandar como un broadcast. Con una dirección donde todos los bits están puestos en uno, así que todas las placas lo van a escuchar. La máquina va a responderte. A nivel de protocolo ARP, vos ya sabés entonces que la máquina con tal dirección IP, que está en tu misma red, tiene la placa de red con tal MAC address. Y a partir de ahí vas a mandar los paquetes de TCP y IP encapsulados dentro de paquetes Ethernet con dirección a la placa de red tail. Un switch simplemente lo que hace, y acá está la gran magia negra de lo que es un switch, es, tiene una cierta cantidad de RAM y puede almacenar en cada una de las bocas qué MAC address corresponde a los paquetes que ve pasar por allí como origen. Qué paquetes entran por la boca 5 que tengan, bueno, qué MAC address tienen. Va llevando una lista de los MAC address. Con eso entonces ya está. Se simplificó todo. A partir de ahora, cuando llegue algo al switch, se fija cuál es el MAC address de destino, lo compara con sus tablas y lo va a mandar por el que corresponda. Esto es muy distinto de lo que hace un hub. Un hub simplemente se encarga de evitar que haya colisión cuando se están comunicando. No hace ningún tipo de análisis de los paquetes, no mira, no se fijan los MAC address, no hace nada. O sea, un switch hace un análisis más inteligente. Es increíble que algo que a priori parece ser tan simple pero era explicado y entendido, durante muchísimo tiempo, constaba de una electrónica terrible y costaba 10 veces más que lo que costaba un hub. Claro, claro, costaba 10 veces más que un hub. En esto han aplicado la inteligencia, han dicho, escúchame, si cada vez que vos haces la conversión IP con MAC address, mandás ese paquete y recibís ese paquete, capturemos esos paquetes. Claro, simplemente lo que haces es eso, monitorear el tráfico y ver los MAC address de las placas que están conectadas hacia esta boca o a esta o a esta y después dirigir solo el tráfico a la boca que corresponda. Por supuesto que esto, en el caso de un switch sencillo, hay switches mucho más sofisticados en los que se puede configurar mucho más. Vos podés decir, bueno, ok, no quiero que analices solo a nivel de internet. Podés ver a nivel de los protocolos que van dentro de eso, determinar en función de eso, qué querés mandar, hacia dónde, hacia dónde sí, hacia dónde no, filtrar algunas cosas, filtrar broadcast. Decís, quiero filtrar los broadcasts de NetBear, por ejemplo. Bueno, podés filtrarlos. No es el caso de un switch así de sencillo. Pero, lo interesante también de todo esto es cómo vos lo podés usar en una red más o menos grande. Vos pensá que si vos tenés, imagina un ejemplo simple. Tenés cinco redes pequeñas, porque tenés cinco gerencias o tenés cinco pisos o tenés cinco unidades o lo que sea. En cada una de esas vos vas a tener un hub. Se supone que esas máquinas se van a estar comunicando, cada una de ellas se va a estar comunicando mucho entre sí. La máquina de la gerencia de compras, la de la gerencia de venta, la de la gerencia de lo que sea, recursos humanos. A su vez, cada de esos hubs los conectás a tu switch. Con lo cual vos evitas, si los conectaras a un hub, cada vez que una máquina quiere decirle algo a otra, aunque sea la que está al lado, terminaría propagándolo por toda la red. Al estar conectado a un switch, y acá es cuando se habla de segmentación de la red, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el primer hub que lo va a recibir en su gerencia, en su departamento, en su red, lo va a propagar a todas las máquinas que están allí. Pero cuando llega hasta el switch, el switch ya sabe si tiene que mandarlo a algunas de las otras o no, y si tiene que mandarlo a alguna, sabe a cuál. No lo va a terminar mandando a todas las demás redes. Solo lo va a mandar a la red que corresponda. ¿Por qué? Porque no va a almacenar una sola macadres por boca, sino que va a almacenar una cierta cantidad. Con lo cual, se asume que vos a esta boca podés conectar quizá un server que tenga mucho tráfico, o podés conectar un hub que tenga a su vez otro montón de máquinas conectadas. ¿Qué nivel de incidencia tiene en cuanto a la velocidad? Y vos fíjate que vas a tener una incidencia importante, ¿por qué? Porque tus máquinas, en vez de estar peleándose entre ellas, por ver quiénes hablan, y estar teniendo tráfico que no corresponde a la red, ni a la que viene, la que está recibiendo por las redes que estaban en el camino, y que bueno, terminan recibiendo tráfico porque sí, ahora no vas a tener más ese tráfico innecesario. El efecto y cómo organizarlo va a depender mucho de las características de cada red. Por supuesto ese es el tema. También hay mucha gente que dice, no, 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 saquemos los hubs, pongamos switches y se arregla todo. No, no es así. Hay que entender un poquito qué es lo que uno está haciendo, hay que entender qué impacto va a tener, dónde conviene poner un hub, dónde conviene poner un switch, dónde me conviene poner servers directamente a los switches o no. Hay que analizar un poquito qué es lo que pasa, cuál es el tráfico. Y la estructura de la red, obviamente. Claro, y la estructura de la red y qué carga de trabajo va a tener. Un efecto notorio en esto para mucha gente, y por ahí me preguntaba es, si esto fuera un hub y yo conecto acá una máquina, una notebook, por ejemplo, que me permita, con un programa que me permita poner la placa de red de modo promiscuo, esto es, que escuche todo, no solo lo que va para suma cadres, sino que escuche todo, es lo que uno hace cuando uno pone un sniffer a capturar tráfico y ver qué es lo que está pasando. En un switch eso se complica, porque yo no voy a ver todo el tráfico, voy a ver solamente lo que venga para mí, con lo cual no termino no capturando nada. Los switches sofisticados, más grandes, incluyen generalmente algún port, en el cual vos podés configurar, y decir, bueno, además mandé una copia de todo el tráfico por acá, porque voy a poner acá una notebook con un sniffer, con un capturador de paquete. Bien. Bueno, muchas gracias. Esta es la parte de dominio digital, por la cual nos dominan los premios educativos y todas esas cosas. Así que esperamos que esta información haya sido de utilidad. Nosotros vamos ahora a la primera pausa del programa, así que nos encontramos en menos de 30 segundos. EPSA, empresa dedicada a la fabricación de CDs, le brinda una nueva llave al mundo de sus negocios, con la CD Card, su tarjeta personal con 30 megas de capacidad, que puede leerse en cualquier PC. EPSA Electrical Products, 4957-7777. Bueno, y si ustedes quieren ser algún día como Sentinel, y pueden empezar de alguna manera leyendo este libro que es Hackers 2, en la continuación actualizada... Se vuelven así después. Se vuelven así, se deja el pelo largo, lee este libro y listo. Es la continuación actualizada y ampliada del bestseller Hackers, un libro bastante grande de la editorial Magrochi, que pueden conseguir en la página del programa. Llamando ya mismo al 45715495, un libro que muestra cómo se atacan, cómo se defienden los sistemas operativos más populares. Así que un libro, realmente se han vendido millones de copias en el mundo. Y otro libro, en este caso para los que están siguiendo el cursito de Fabián Feld, de Páginas Web, este otro ejemplar, que también es de Magrochi, que se llama Diseños de Sitios Web Manual de Referencia. Planifique, construya y administre sitios web dinámicos, que se ajusten a la forma y funciones que usted desee, además de obtener todos los detalles para capacitarse en comercio electrónico, búsquedas, privacidad y seguridad, junto con la programación de aplicaciones web dinámicas. Así que otro libro recomendado también de Magrochi. Bueno, Daniela, que hasta ahora no ha podido hablar, no la hemos dejado, cuéntenos qué nos trajo. Qué les traje. Vamos a buscar lo que les traje. Le traje un programita de esos que le gusta a la gente ordenada, como Cialdela. ¿Vieron que Cialdela ordena las cosas? Tipo ordenado Cialdela. Es una persona ordenada, sí, cuando uno le pide sus archivos de determinadas cosas las tiene. Estos pelicortos muy ordenados, para mí son medio sospechosos. Bueno, no, me escribí un televidente pidiendo, a ver si conocía alguna aplicación, para llevar una biblioteca pequeña, y encontré una que mide 20 megas, que es Shareware, que puede bajar y probar. ¿20 megas? Sí, si no es tan grave, o sea, va a tener que estar un rato bajándola, pero de las que estuve mirando, es la más completa, porque permite... Está en inglés, ¿verdad? Sí, está en inglés, pero es fácil, porque lo bueno que tiene, es que permite, bueno, tiene una muy buena búsqueda, permite, por supuesto, cargar un montón de datos, y además, lo interesante, es que uno puede generar sus propios reportes, es decir, le puede tener determinado formatos. ¿Por qué me rí? Me miran como dicen ustedes, No era sorprendida que ocupa 20 megas, en realidad. Sí, también lo puede hacer con una planilla de cálculo, todo esto, pero me preguntaron por una aplicación, y yo... No, 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 no deja de sorprenderme, yo creo que una de las primeras cosas que hice con mi T-99, de haber sido algo parecido a eso. Me ocupaba 10K. Bueno, pero usted no entiende, hace, cuando usted jugaba con... No había 10K siquiera, debía ocupar 2 o 3, porque... Sí, en la época de los K, Daniel, ahora es todo mega, oye. Ahora son todos megas, es así. Mega. Es grande, pero de todas las que vi, es la más completita. Bueno, lo que podés hacer es ordenar tu colección de libros, si vos sos una persona muy ordenada, no es mi caso, podés ponerte el trabajito de llenar toda esta base de datos, y ordenar por título, por año de edición, por editorial, por cantidad de página, por ISBN, ISBN, que es el código del libro, bueno, lo que se te ocurra. Para administrar una biblioteca, sirve. También podés hacer, usar una planilla de cálculo, y si usar los filtros, usar los subtotales, también lo podés hacer. De todas las... Esta es... Reconozco que es grande, pero busqué 7 u 8, y esta es la que me pareció más completa, y que... Es Freeware, es Airware. Es Airware, y bueno, hay que probarla, y si les gusta, eventualmente, pueden ver de comprar la versión, que sale poquito. Y si no, bueno, agarrar una planilla de cálculo, que no les va a salir nada, y ponerse a ordenarla un poco. Tiene que pagar la licencia. Bueno, pero seguramente que ya la pagaste para alguna otra cosa. Esto demuestra dos cosas. La primera es que Daniela se preocupa en buscar las cosas que piden los televidentes. A veces no es posible, porque realmente recibimos cientos de mails por día. Realmente es muy difícil, por eso recomendamos siempre usar el foro. Y demuestra otra cosa también, que en Internet hay muchísima información, y que uno, quizás antes de preguntar algo, puede... Tiene la opción en Internet de buscarlo, porque buscando en Internet las cosas se encuentran. Por ejemplo, para mucha gente, primero pregunta, a ver si dan la respuesta, y después busca. Realmente en Internet, les diría que el 95% de las cosas que nos preguntan por mail están en Internet. O sea, nosotros vamos a Internet. Es cuestión de, creo que, saber buscar y tratar de aprovechar al máximo los buscadores. Pero es más fácil preguntarnos a nosotros que prepararse a buscar. ¿Sabes lo que me sorprende? A veces hay gente que manda mail que dicen, ¿dónde pueden conseguir información sobre Cadorna? Urgente, urgente le necesito. Hasta que yo lea el mail y tenga tiempo de responderle y van a pasar un par de semanas. Generalmente le digo, ¿y probaste poner en... En Google, Cadorna. ¿Cadorna? Ah, no se me había ocurrido. O, ¿sabés dónde está el sitio de Cadorna? Y probaste, www.cadorna.com. Ah, no lo había pensado. En ese tema, la semana pasada busqué qué quería decir que era un peterete. No te vas a reír, pero busqué en Internet qué era un peterete. Es un ave tropical que vive en el norte de Brasil. Y se llama peterete. Ajá. Colorida. Es un ave colorida. ¿De qué tamaño? Tenía más o menos 40 centímetros según... Es como un aguilucho, digamos. Peterete. Se llama peterete. Y lo encontré buscando en Internet. Buscando en Google en Internet. Así que es cuestión de buscar un poco. ¿Vos estábamos preocupados? Era algo... Qué bueno, que había que ver. Toda su vida quiso saber que era un peterete. Me parece decir que era Internet. Bueno, si entiendas... Mirá, yo no sé si puedo seguir hablar usted ahora, Bueno, yo hoy te voy a hablar de algunas cosas que están pasando en la calle. Y no, no tiene ni que ver con la delincuencia, ni nada. Tiene que ver con que... ¿No lo asaltaron en un taxi? A mí sí. No, todavía no. ¿Sabes que a mí una vez me subieron dos muchachos conmigo? ¿Tomé un taxi? ¿También por Santa Fe, no? No, no, no. Eso por la... Iba por la calle de Jujuy. ¿Sabes que fue muy divertido porque se me acercó uno por la ventanilla... Se terminaron dando plata. No. Y me hacía así como que tenía algo acá abajo. Yo creía que me venía a manguear. Y yo le decía, no, salí, tomátele. Y al rato cuando subió otro de este lado y ese subió adelante dije... No me querían vender nada. Pero bueno, muchachos, me pidieron disculpas que aún nos equivocamos. Cuando vieron que no tenía un sope, me dijeron que no se equivocamos, perdón, me dieron la mano, me saludaron y se fueron. Menos plata que yo, dijeron así. Sí, dijeron, vos que hacés un programa en cable. No, muchachos, juntemos entre todos. Vamos a Fridonnet y nos vamos. Y se fue. Bueno, no, yo te iba a decir qué está pasando en la calle. ¿Qué está pasando? Está pasando más o menos desde marzo, abril, exacto, exacto, no te puedo decir el mes, pero fue en esa época que creo que a nuestro excelentísimo ministro de Economía o a alguien, no sé, a alguien maravilloso en nuestro país se le ocurrió poner un impuesto a las revistas. Y a todo material que ingresa al exterior en papel. No importa que venga de España, de Estados Unidos, de Inglaterra, de donde fuese. No hay diferencias si es en español o en inglés porque en los libros hay diferencias. Sí, hay una pequeña diferencia que antes ninguno tenía ese impuesto y ahora creo que uno de los impuestos ponele es de, no sé, del 3% aproximadamente si está en español y si está en inglés es algo así como del 6%. No solo eso, sino que le ha puesto impuesto también al flete. ¿Sí? Y le ha puesto una tasa... ¿Qué le ha puesto en flete? Le ha puesto una tasa de importación. Que tampoco tenía antes el material impreso. Con lo cual, digamos, esto, ¿por qué te lo cuento? Porque yo desde marzo aproximadamente estoy viendo que en los kioscos de revistas yo suelo leer muchas revistas por mes, cerca de 30 o 40, tengo la oportunidad de leer. Sí, sé que una por día y a veces más de uno. Y a veces más de uno. Los fines de semana por ahí leo 3 o 4, las cosas que me interesan, no todas, lógicamente. Cada vez veo menos revistas extranjeras. Menos. Menos, menos, menos. Hace un mes atrás dije, no puede ser que haya una sola revista en español, española. Sobre, por ejemplo, no sé, el tema de Linux porque había normalmente 7, 8, había americanas, había inglesas, había españolas. ¿Tú sabes que la gente no las compra? No. Entonces empecé a averiguar con kiosqueros, hablé con dos o tres kiosqueros amigos que, digamos, kiosco de diario, ¿verdad? Y le empecé a preguntar qué está pasando. Me dicen, no, hay un nuevo impuesto. Pero, ¿cómo? Bueno, y averiguando me enteré de estos impuestos. Para el kiosquero le aumentó un 40% el costo de cada revista. Esto quiere decir que esta revista, cualquiera, ¿no? Sí, pero el kiosquero la paga si la vende, creo, tiene en donde... La puede volver. Pero, ¿qué quiere decir eso? Que a vos alguien está dejando de ganar. Porque si algo, yo lo compro a 5 en la calle y pasó por un kiosquero, pasó por un mayorista, pasó por un importador, pasó por un barco y vino de España y acá valía 5 pesos y ahora ni siquiera está a 7 pesos. No está en la calle. Quiere decir que en el medio de todo ese circuito algo pasó. La realidad es que, digamos, lo que me está pasando, no estoy encontrando revistas extranjeras excepto una revista española que es bastante mala, o sea, es bastante mala, me refiero, el contenido sale 2 o 3 meses después de la misma revista que es americana, la revista original es americana, la revista española sale 2 meses, aproximadamente 2 o 3 meses después en español. Con lo cual, ya les salgo que tiene 2 o 3 meses de antigüedad, que nuestro rubro es un tiempo. Y encima, tiene unos errores en lo que son la parte de programación, errores muy graves, es decir, errores de código. Alguien que leyó en inglés, lo retipeó en inglés, ¿sí? En edición española, y cometió errores. Y vos te das cuenta, si no, pero este programa en C no puede andar, acá le falta un punticoma, esto está mal, le falta pin F, por ejemplo, le falta la R. Decís, quien lo tipeó, cometió errores al leer, y aparte no tiene ni idea de programación porque se da cuenta. Pero existiendo el copy y paste, cometió esa clase de errores. Lo deben retipear, lo deben estar de alguna manera digitalizando, OCR, y no solo errores, digamos, en el código, que bueno, por ahí son 20, 30 líneas, y que es más, por ahí, tu editor compilador te detecta el error y te lo puede corregir, o te lo recomienda como corregir, sino que hay errores garrafales en los términos como traducen, traducen a lo español, como les pareció, en rotador principal, ¿de qué están hablando en el rotador principal? ¿qué es eso? Y errores terribles donde yo he leído la nota en inglés y después la leo en castellano y el concepto o lo que quieren decir está al revés. Digamos que los que traducen deberían entender del tema, ¿no? Tendrían que entender, pero bueno, traducciones literales pueden ser complicadas. Es terrible, no, pero hay cosas que quien lo tradujo no entendía que estaba leyendo y tradujo lo que le pareció. Como conclusión, cada vez hay menos revistas en la calle, hay impuestos adicionales. Bueno, busquen por internet que hay mucha información también. No es lo mismo, ¿sabes que no es lo mismo? A usted le gusta llevarse la... No se puede llevar la notebook al baño, digamos. No, pero revistas, sí, por eso. Estas son dos que yo voy a recomendar. Una es Linux Format, ¿sí? Que es esta que está acá. Es una revista inglesa, muy buena. ¿Un alucinente nuevo que tenemos, no? No, 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 este todavía no pagó, ¿no? Viene con un CD 600 megas de muy buena calidad en el material. Es buena. ¿Esa era la mala o la mala es la otra? Esta es buena. No, la mala no la traje. La omití, digamos, accidentalmente. Y encontré esta revista, C, C++, que es una revista para programadores de C. Que hay muy pocas revistas de programadores de C. Bueno, esta la pude encontrar. Bueno, lo felicito. También la recomiendo. Bueno, me parece muy bien. Nosotros vamos a ver ahora el rincón del futuro experto. Seguimos viendo un poquito más cómo hacer páginas web con este pequeño curso de Fabián Fren. Bueno, seguimos acá en el rincón del futuro experto. Fabián, ya aprendimos a poner un título en una página, escribir un texto con negrita. Aprendimos a dar enters para poder poner un texto debajo del otro. ¿Qué vamos a aprender hoy? Bueno, en realidad, la vez pasada íbamos a aprender a hacer enlaces, los distintos enlaces o alguno de ellos, pero con el asunto del break no nos dio el tiempo. La idea entonces es generar un enlace. Hay distintos tipos de enlaces. Podemos enlazar un documento con otro dentro de la misma máquina que es lo que vamos a hacer ahora o enlazar con otro sitio que se encuentre en otra computadora. Uno todo el tiempo está tocando el internet haciendo enlaces. Cada vez que uno cliquea en una pantalla que lo manda a otra pantalla está haciendo un enlace. Yo diría que es como el corazón y la razón de ser de la web y lo que revolucionó de alguna manera la manera de consumir contenidos por parte del usuario. Lo que vamos a hacer entonces ahora es primero generar un texto gatillo. Es decir, por ejemplo, vamos a poner visite la otra página. Este es el texto que nos va a servir de gatillo. Es decir, vamos a cliquear este texto para enlazarnos con el otro documento. Vale decir que creamos otro documento para poder enlazarlo antes porque si no el proceso es muy largo. Entonces es es1.html es el documento sobre el que estamos trabajando. Es2.html es el que previamente creamos para enlazarnos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es colocar el tag correspondiente que es a ref igual habíamos dicho ej 2.html Es el nombre del otro documento. Que es el nombre del otro documento. Lo cerramos por un lado y al final de la palabra o de las distintas palabras gatillo vamos a hacer lo mismo pero solamente colocando la A. No se olvidamos de la barra de cierre. Vamos a colocarla a esta. Vamos a explicarlo un poquitito antes de verlo en funcionamiento porque esta es otra de las dificultades de los tags difíciles de memorizar. Yo me acuerdo que la primera vez que vi esto dije ¿cómo me acuerdo de la ref? Imposible acordarse que regla mnemotécnica uno puede utilizar porque dice a ref, a ref. ¿De dónde viene? Es a hypertext reference. Tampoco me iba a acordar de esa manera. Entonces dije bueno, en referencia a eso me ayudó a acordarme en referencia a otro documento a otro sitio o lo que fuera. En este caso en referencia al documento ej 2.html Cuando lo veamos funcionando visite la otra página va a aparecer el subrayado cuando pase con el mouse por arriba va a aparecer la manito y si toco ahí me tendría que mandar a 2.html Seguramente. Eso es lo que en teoría debe hacer. Lo que en teoría debe hacer. Vamos a ver si funciona. Vamos a ver si no nos estamos equivocando con algo aparentemente no pero bueno vamos a revisarlo. Primero lo guardamos. Primero vamos a guardarlo. Vamos a ir al navegador lo recargamos. Claro en este caso como las preferencias del navegador no tienen subrayado porque el dueño de esta computadora así lo quiso simplemente nos aparece en color exacto y teóricamente también el dueño de esta computadora no le gusta la manito entonces tiene otro símbolo que la verdad si es una manito haciendo así es una manito rara rara si saca la mano debe ser pero fíjate que la diferencia es que cuando uno pasa por acá arriba sigue siendo el puntero pero cuando se pone acá aparece la manito bueno ahora yo no miro y vos clickeás a ver yo clickeo a ver si anda muy bien pero es importante entender esto este es el texto que yo puse en EJ2 pero lo importante es si la cámara puede tomar acá arriba acá estamos viendo el camino que está siguiendo EJ2.html vamos a hacerlo de vuelta voy a ir back voy a presionar visite la otra página y enlaza con el documento EJ2 EJ1 enlaza con EJ2 estamos de la misma manera podría haber linkeado a una página que esté en otra máquina que no sea la mía y que te parece si lo vemos en el programa que viene lo vemos gracias buenísimo bueno lo que tengo acá es la mejor recomendación que puedo hacerles en el día de hoy que es por supuesto el CD de dominio digital volumen 1 600 megas del mejor freeware y hardware de internet que hemos recopilado para usted también le vamos a recomendar este que es el volumen 2 que es software para palmas de mil programas para palm y también el curso de flash elaborado por la gente de Pixar que les permite además dar un examen y obtener certificado oficial de macromedia todo por vía electrónica pueden obtener más información llamando ya mismo al 4571-5495 y no se olviden para navegar por internet de usar freedomnet el proveedor gratuito de dominio digital recuerden que les cuento rápidamente los costos de cuánto cuesta usar el costo de teléfono porque no hay que pagar un abono mensual si ustedes se comunican entre las 8 y las 20 esto es válido también para cuando hablan por teléfono entre las 8 y las 20 cada 2 minutos pagan 5 centavos después de las 20 hasta las 8 de la mañana del otro día es 5 centavos pero cada 4 minutos por eso siempre hablan después de las 20 tanto sea para usar internet como para hablar con su abuelita después de las 20 y los sábados después de las 13 hasta el lunes a las 8 de la mañana o sea todo lo que resta del sábado después de las 13 todo el domingo hasta el lunes a las 8 es el costo también barato de 5 centavos cada 4 minutos de comunicación o sea que hay horarios donde el teléfono cuesta la mitad también hay algunas empresas que tienen promociones que los días domingos por ejemplo si uno se conecta a cualquier o se llama a cualquier número local o a la distancia puede abonar 10 minutos y después el resto del tiempo y recuerden también los números frecuentes de Telecom si ustedes tienen Telecom le pueden dar a Telecom 5 números a los que llaman siempre y esos números tienen descuento en este caso en los locales no de larga distancia ni internacionales, locales si, en ese caso no pueden utilizar un número de acceso no, no está permitido ahora para proveedores gratuitos esto de internet pero si para llamados comunes con gente con la que uno habla siempre con esos números y va a pagármelo yo me ahorré en el último trimestre como 30 pesos de teléfono poniendo esos 5 números esto es válido únicamente para Telecom los que tengan Telefónica averigüen a ver si hay promociones al respecto bueno yo usted de Quastentinelli claro bueno dígame ahí sincronizaron el protocolo ahí está handshake a usted le puede decir peterete no peterete bueno 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 tú sabes que muchas veces trabajando uno debe trabajar para sobrevivir me pasa que tengo que estar en reuniones con estos pelicortos traje como este a veces con Cialdela a veces que anda por ahí no muchas veces veo en estas reuniones donde alguien está haciendo toda una planificación y que a veces con temas vinculados con desarrollos de software ajá entonces vienen y hablan y dan unas planificaciones claro donde todos hacen unas planificaciones en bueno porque entonces y vos pese unos gráficos re lindos y todos unos cuadros muy bonitos que por supuesto después jamás se cumplen y en realidad todos saben que no se puedan cumplir jamás porque nunca nunca las cosas se hacen ni con el presupuesto con el que se había planeado originalmente ni en los tiempos en los que se había calculado que se iban a hacer en el fondo yo no sé si hay alguien que todavía sospecha que alguna de estas cosas es cierta creo que todos sabemos que es una gran mentira para dejar contento a alguien pero estaba viendo hoy una demostración matemática unos chicos que hicieron todo un análisis matemático sobre justamente sobre este tema y donde demostraban matemáticamente que carece de sentido es totalmente imposible hacer una predicción más o menos acertada de los tiempos en desarrollo de software todo esto tiene que ver con el teorema de Gettel y con bueno teorías de computación de Turing desde el inicio de esto pero me pasó me pasó algo que en esta semana me pasó algo que creo que ilustra un poquito porque a veces es muy difícil hacer este tipo de predicciones estaba haciendo un cierto programa y necesitaba que dos máquinas se comunicaran intercambiaran información y era muy importante que por un tema de seguridad era muy importante que ambas máquinas tuvieran sus relojes sincronizados con mucha precisión porque había unos datos que se mandaban que eran válidos por muy poco tiempo entonces digo bueno que en este programita que estoy haciendo voy a agregarle con un par de líneas de código nada más ya que tengo unos componentes prearmados voy a agregarle la posibilidad de que se sincronicen contra algunos de los relojes atómicos que están disponibles en internet y algunos de los de justamente las máquinas con las que uno puede sincronizar muy precisamente la hora de su computadora hay un protocolo para esto hay un protocolo que se llama NTP que es un protocolo más o menos complejo hay un protocolo más simple que se llama SNTP Simple NTP Network Time Protocol y bueno este es el protocolo que iba a usar para esto estaba programándolo en Delphi tenía unos componentes de los componentes Indie que los hemos mencionado acá con lo cual yo digo bueno en este programa que estoy haciendo agregarle esta funcionalidad para que este programa sincronice la hora cuando arranca era algo trivial era algo trivial era agregar un componente eran cuatro líneas de código era tirar el componente de ahí hacer una llamada para que lo disparara y listo como viste que cuando vos estás programando vos usas cosas que ya están hechas con lo cual te simplifica la vida bárbaro bueno en teoría si yo hubiera tenido que hacer una planificación de esto agregar cuatro líneas de código probarlo 15 minutos como máximo ¿qué pasó? pongo esto no andaba ni para atrás no andaba ni para atrás ok me pongo a ver qué es lo que estaba pasando mi código estaba bárbaro eran tres líneas ok me pongo a analizar entonces el componente que se suponía que me iba a simplificar la vida y hacer las cosas más prácticas usando un componente que se suponía que estaba bien me pongo a analizarlo bueno empiezo a ver miro qué es lo que está mandando qué es lo que está volviendo veo que está mal no concuerda no concuerda lo que volvía era lo mismo que lo que estaba mandando me doy cuenta que en un momento llegaba la información mandaba un paquete hasta el server pidiéndole la hora de acuerdo a este protocolo volvía y se olvidaban de pasarlo a un buffer donde después lo iban a procesar quedaban en el lugar donde había llegado nadie lo retomaba como para seguir el procesamiento en la rutina que venía procesándolo listo bueno primer problema ok corrijo ese problema vamos de nuevo ahora sí corrijo eso está bien llegaba la información pero llegaba mal ok a revisar más profundo este componente a su vez llamaba a otras rutinas me pongo a ver esas rutinas esas rutinas también estaban mal corrijo esas rutinas la información la información seguía bueno te cuento te la hago breve después de varios niveles de esto termino encontrando que la RFC las RFC son algo así como los estándares de internet las leyes las leyes de internet la RFC la 2030 si no me equivoco que define el SNTP estaba mal la RFC está mal el estándar estaba mal no era que el componente estaba mal la RFC estaba mal y cuando busco después en las ratas recién se dio cuenta alguien este RFC es del año 96 parece que recién se dio cuenta alguien lo suficiente como para corregirlo hace un par de meses me perdí la oportunidad de hacer yo lo que dijera no solo esto le informo a varios a varios desarrolladores que hicieron programitas que eran clientes SNTP si habían notado que una de las fórmulas en la RFC estaba mal y nadie la había notado con lo cual la historia a todo esto es empezaste con algo que tenía que poner tres líneas de código y termino teniendo que corregir una RFC porque está mal una de las fórmulas entonces te das cuenta por qué a veces es imposible hacer una predicción acertada de los tiempos no se puede confiar ni en las RFC entonces tal vez te puedo contar exactamente cuál era el problema bueno dale nosotros hacemos la última pausa del programa de hoy y ya volvemos visión on demand ver televisión cuando quieras donde quieras a cualquier hora en cualquier lugar cuantas veces quieras avanzar retroceder volve a ver televisionglobal.com www.televisionglobal.com la producción de este programa se conecta a internet con Netizen internet como la gente esto que tengo acá es un sensor de movimiento infrarrojo pasivo ¿para qué sirve esto? es realmente algo que yo ya tengo colocados dos en mi casa lo que permite es que por movimiento cuando uno pasa por cerca de este sensor automáticamente genera un evento como por ejemplo prender una luz activar una alarma y además uno puede decir cuánto tiempo va a estar activo y además en el caso de por ejemplo las luces es decir qué luz tiene que haber en el ambiente en ese momento por ejemplo si es de noche que la luz se prenda la luz que se conecta a este aparato pero de día no realmente es muy útil yo tengo ya les digo dos equipos conectados en dos pasillos y en dos lugares de tránsito para que de noche me encienda la luz cuando paso y después a determinado tiempo que uno determina se apague este es otro de los productos de la firma Exult empresa con más de 25 años en el país pueden obtener más información de este y otros productos comunicándose a los teléfonos que hay en pantalla les recomiendo visiten la página de Exult donde hay muchísimos productos electrónicos de primerísima calidad hay muchos vinculados con informática con las cosas que a nosotros nos gustan además de muchos temas que tienen que ver con electricidad tomas y todas esas cosas así que se los recomiendo bueno Daniela ¿cómo anda? tuve un pequeño problemita con la máquina por eso estaba tirando para otro lado ¿se acuerdan que hace un tiempo hace un tiempo el año yo sé que lo que está escuchando porque Sentineli le está explicando cómo corregió la RFC hacia el DEIL así que siga explicando porque usted tiene que manejar algún reloj atómico también no, pero siempre es bueno aprender algo bueno, explíquele yo mientras hablo con ella sigan con lo suyo el año pasado habíamos estado hablando de un reloj que corría una versión Linux que la gente de IBM había hecho creo que lo había comentado no sé si Daniel cuál de los dos Danieles bueno, este año en Sevilla en la exposición que se hace en Alemania que es una exposición de electrónica muy grande se mostró el prototipo que hizo IBM para comercializar este reloj lo estamos viendo en mi máquina ahí tienen una descripción de qué es de cómo es el hardware les cuento qué hace permite acceso a internet conexión inalámbrica a un ordenador a través de un puerto Bluetooth y la utilización de algunos comandos de voz más o menos el costo que va a tener aproximadamente va a ser de 400 dólares todavía no está siendo comercializado pero si usted quiere andar con un reloj con computadora con Linux ya parece que a la brevedad va a poder hacerlo ¿qué nos pedís a ver si alguien no manda yo pedí hasta ahora se repartieron en la prensa pero ¿de dónde? no de Argentina no de Argentina yo ya pedí estuve preguntando que son así toda una tapita que no tiene ni aguja nada no bueno acá tengo una fotito de cuál es el aspecto es bonito es muy lindo aparte tiene display color ¿y le puedo poner uno de los web servers de 6K? y habría que probarlo puede tener un web server pero en Linux encontrás cosas chiquititas el Tux también el Tux es un web server muy chiquito vea que lindo que es yo quiero correr mi página web en el reloj claro que loco ¿no? claro ves y vos podés ir viendo los hits en el reloj que bueno ¿y cuántos hits tiene tu página? a ver ahí está una lupa también muy interesante les cuento una cosa apareció la tarjeta Flash de 1GB el fabricante de almacenamientos Sandys va a presentar en Comdex en Las Vegas ahora en noviembre su nueva tarjeta Compaq Flash que ofrece una capacidad de almacenamiento de 1GB importante 1GB si por supuesto bueno yo te puedo comentar algo comentenme te voy a contar dos cosas mira una cosa tiene que ver con nuestros amigos de Microsoft que es esto que está acá y otra cosa tiene que ver con nuestros amigos que son un poco más amigos la gente de IBM ¿por qué te digo esto? porque esta gente de IBM bueno la gente de Microsoft vamos a empezar por los que mandaron primero nos están avisando que el 2021 2021 22 y 23 de noviembre van a ser el lanzamiento del XP ¿se acuerdan? nosotros hemos estado en el pre lanzamiento este va a ser el lanzamiento oficial en Argentina y el lanzamiento también oficial de Visual Studio Net el nuevo concepto en desarrollo entorno y demás de Microsoft esto por supuesto registrarse gratuito lo pueden hacer en la página de Microsoft y pueden ir a la presentación esto es por un lado y por otro la gente de IBM que yo dije que eran más amigos lo dije básicamente porque me conecté al sitio de IBM en un área de Developers y tiene un área de Developers de Linux en Estados Unidos los Developers que son los desarrolladores son Developers son la gente que desarrolla cosas que está en la parte más de programación desarrollo y había una página que ahora no sé si está acá pero básicamente es IBM con barra Linux barra software dentro de IBM vos podés poner todos los datos y te mandan unos Trials por correo y me llegaron los Trials son estos es este sobrecito que trae dos CD gratuito a mi me llegó acá tengo la etiqueta de correo les costó IBM dos dólares treinta centavos no tiene que ser certificado en nada nada yo puse mis datos es donde pones la página ibm.com es ibm.com barra Linux barra software ahí registras decís quiero el kit de Developer y te mandan dos CD tiene un montón de cosas realmente muy buenas un web server que se llama WebFeed Application Server tiene un DB2 que es una base de datos que corre bajo Linux tiene el Lotus Domino una herramienta de correo excelente de altísima calidad el MQ Series Visual Age bueno y unas consolas de Java documentación esto es para programadores esto es para programadores sí téngalo en cuenta pedir algo que uno no va a poder usar no tiene sentido vos fijate la diferencia no hay empresas por ahí radicadas acá en Argentina que les pedís CD acá en Argentina que les puede costar un peso y te dicen mira te puedo dar dos pero es publicidad esto vino de Estados Unidos no me costó un peso y sé que a IBM le costó porque acá está la etiqueta le costó dos dólares treinta para verloca más el señor que pega las etiquetas más el volumen el tráfico le va a costar unos pesos así que muchísimas gracias a la gente de IBM lo voy a probar y por supuesto vamos a comentar en futuros programas sabe que usted es amigo de IBM sabe que Daniela es amiga de Hewlett Packard no pues yo también tengo amigos de Hewlett Packard pero Daniela más ¿por qué Daniela más? porque a Daniela le mandan cosas de regalo a nosotros ¿qué te mandaron Daniela? no sé están haciendo referencia a una jornada que me mandaron para que pruebe jornada es el modelo ¿no? de eso que tiene ahí en la mano es una computadora de mano no es una agenda ¿la probaste? ¿la traes? la habías recibido apenas un besito sí estuve probándola poco en realidad pero bueno hoy vamos a conversar sobre un tema que me preguntó un televidente que la vio y dice ¿yo la puedo utilizar para grabar conversaciones? sí la puede utilizar para grabar conversaciones de hecho lo único que hay que hacer es o sea funciona como grabador digital sí lo que él decía es la puedo usar para grabar conferencias bueno el límite en realidad está dado por la memoria disponible obviamente esto tiene acá lugar para agregarle memoria con tarjetas tipo flash y ese tipo de cosas ¿se puede utilizar para eso? ¿se puede utilizar para reproducir MP3? y otra cosa que preguntaban es ¿cómo la conecto con la PC? bueno viene un conector que viene con este modelo porque yo una de las cosas que dije era que era el modelo más económico porque sale alrededor más o menos un poquito más de 400 pesos en Argentina y entonces preguntaba pero bueno ¿viene con el conector o tengo que comprarlo aparte? no viene incluido tanto el conector para cargar la batería como el conector para conectarse por un puerto serie a la computadora si uno quiere tener la cuna que es la cuna donde se queda paradita hay que comprarla aparte pero si no puedo utilizar el cable es un tipo de problema que bueno a mi me gustaría probar una a los tres a los tres nos gustaría probar una otro modelo la semana que viene me van a mandar algunos modelos más y vamos a conversar un poquito más entre las distintas prestaciones de cada modelo lo interesante de estos equipitos es una cosa de regalo ¿no? vamos a hablar todos los programas no, no, no las empresas no se dan cuenta lo importante que es para nosotros que nos mandan el regalo porque todo esto es gratuito claro le mandaron una cosa de 400 dólares que le cuesta 200 y Daniela va a hablar meses de lo que le han mandado si nos mandan ¿qué nos pueden mandar? ¿qué necesitamos? no, no hablamos de lo que manden no sé qué no, una cosa así podemos arrancar de notebook podríamos hablar un año mire más o menos pero bueno siga con su yo quisiera conectar al celular me gustaría tengo la idea de todo se puede hacer vamos a conversar con una gente que sí hay que probar eso que tiene un montón de accesorios divertidos para conectar a GPS vamos a estar probando eso en la medida en que nos envíen los dispositivos correspondientes no, me parece interesante yo suelo usar dispositivos móviles ahora no tanto porque no estoy viajando tanto pero años atrás viajaba mucho haciendo estudios de mercado y era todo un problema viajar con las notebooks entonces lo que suelo utilizar lo que suelo utilizar desde hace dos, tres años son equipos un poco de este tipo más portátiles porque me solucionan básicamente los mismos problemas tengo un Word tengo un Excel tengo una serie de cosas y no no implica toda la molestia que es llevar un equipo más grande así que para aquella persona que necesita que utiliza básicamente paquete office y dos o tres cositas más esto es una buena opción y es un costo muy inferior esta marca o cualquier otra o sea no, no, no igual no vas a escribir una novela por ejemplo no, no, no por supuesto que no no vas a escribir una novela pero te podés llevar la información importante que tenés en Excel por ejemplo base de datos o determinadas cosas sin necesidad de trasladar algo que pesa dos, tres kilos ¿qué es esa página que tenés ahí en tu máquina? bueno, es una página que tiene también otra de las cosas que preguntaban era sitios para bajar programas para jornada u otros equipos que funcionen con Pocket PC esta específicamente está armada para jornada se llama jornada.8m.com pero en la página de dominio digital van a encontrar siete u ocho sitios no solo para este modelo sino para todos los modelos de Hangel que funcionen con Pocket PC bueno, Daniel vos que andás con todo el tema de hardware y qué sé yo qué monitor necesito comprar un monitor te voy a recomendar uno te viste que hay monitores medios opacos hay planos hay matriz plana yo te voy a recomendar uno excelente te traje la caja esto también para los televidentes aquellos que quieran comprar un monitor te recomiendo este pero por qué te recomiendo este monitor te voy a decir no, hay muchos este me gusta ¿qué tiene este de particular? yo es un monitor colorido tenés monitores sobrios coloridos y cómo es digamos y tiene muchos colores violeta con amarillo con verde te saca claro te gusta el traductor que diseñó esa caja es el mismo que trabajaba en la revista esa que usted comentó ay, puede ser claro qué bueno porque yo tengo un monitor plano tengo un monitor LCD y tengo uno colorido qué bueno te lo regalo tomá mirá llevátelo cuidalo mucho para que no pierda el color sí, y anda con todos los colores y sobre todo con los que más llaman la atención los arcos no lo dibujan los colores del peterete los dibuja también sí, los del peterete sí le voy a mostrar una foto para el problema que viene del peterete sí, por favor me trae una foto del peterete porque me dejó con muchas dudas al respecto no es un ave es un ave tropical sí, lo que yo me pregunto ¿cómo llegamos a la del peterete? a ver una conversación sobre passwords y cosas era un tema de password tenía que ver con las passwords los ataques por diccionario como se explicaba alguna vez bueno, me parece bien bueno, gracias a los tres por haber venido ustedes gracias por haber estado hoy con nosotros recuerden seguir en contacto con Dominio Digital toda la semana a través de la página de internet les vuelvo a recordar que el foro es el lugar ideal para que ustedes dejen sus consultas sobre todo las consultas puntuales nos llegan a nosotros muchísimas consultas todas las semanas nos es imposible responder a cada uno en forma particular lo interesante de la página de internet es que es mucha la gente que accede y son más de 4.000 personas las que pueden responder los que acceden regularmente al foro los que pueden responder a sus consultas así que ese es el lugar ideal para que nos hagan conocer cualquier duda inquietud recuerden comunicarse a internet a través de Freedomnet ya están dando el email tengo entendido que les va a dar la mejor velocidad sin pagar ningún tipo de abono mensual gracias por haber estado con nosotros nos encontramos la semana que viene chau que se va a votar que se va a votar es un par de los que llaman que se va a votar que se va a votar